Bienvenidos y bienvenidas, damos inicio entonces al proyecto DIP, Semana de Trabajo Compartido, primer encuentro DIP Colombia, contextos y retos en internacionalización. Bogotá, Colombia, noviembre 26 de 2018. Este proyecto DIP, entonces, agradecemos a las universidades Uniempresarial, Universidad de Santander, Universidad Pedagógica Nacional y Universidad Pisa. Damos entonces así la inauguración y la bienvenida a todos los asistentes y a continuación damos la palabra al doctor Omar Mejía de la Universidad de Santander para la presentación del proyecto ACARM. Muchas gracias. Muy buenos días para todos, para la Universidad de Santander, programa empresarial, para la Universidad Pedagógica Nacional, es un gusto tenerlos ustedes aquí en esta sede de la Universidad de Santander en Bogotá, realizando la primera jornada de trabajo del proyecto DIP Colombia, denominado Fine Tool Meeting del proyecto de construcción y desarrollo de capacidades en las políticas de internacionalización de las universidades colombianas. En nombre del doctor Jaime Restrepo Cuartes presentamos un saludo a los asistentes, al igual que mencionar el agradecimiento a la doctora Ana Francisca, directora de la Fundación Tecnológica de Bogotá, Fava, con quien compartimos el espacio también de trabajo en Bogotá. Queremos darles la bienvenida además, señalándoles de manera rápida la agenda y el espacio de trabajo que vamos a tener el día de hoy. Vamos a tener un contexto sobre el proyecto DIP a cargo del profesor Ricardo Luchy de la Universidad de Guisa. Vamos a tener un espacio para dialogar acerca de aspectos técnicos del proyecto. Vamos a tener un espacio para Ana María Pulina de la Universidad de Pisa. Vamos luego de eso a hacer un contexto sobre el sistema de educación superior en Colombia, mencionar cómo está conformado también para los socios que vienen de fuera del país, vale la pena mencionarlo en esta oportunidad. Tenemos la presencia de la Universidad de Pisa, con los tres delegados de la Universidad de Sassan en Italia, también tenemos socios de la Universidad de España y tenemos algunos socios colombianos, tenemos representantes del Ministerio de Educación Nacional, tenemos representantes de la Asociación Colombiana de Universidades Ascún y de las universidades presentes de algunas universidades socias de Colombia. Luego de eso, vamos a tener un breve diálogo sobre la importancia de la internacionalización en el contexto colombiano y de por qué este proyecto se puede fortalecer en el marco de las políticas nacionales. Vamos de manera seguida a dar la intervención, por supuesto, a la doctora Marcela Corredor, de la enmienda de Competitividad Especialización Inteligente de la Cámara de Comercio de Bogotá. Luego de esto, vamos a tener, por supuesto, el espacio de la Asociación Colombiana de Universidades, de donde nos acompaña Luisa Fernanda Villavizar, que es coordinadora de Relaciones Internacionales y vamos a dar continuación con el espacio del año. De esta manera, pues, bienvenidos, muchas gracias por su presencia, esperamos que esta agenda, pues, sea lo más productiva posible y que podamos avanzar, por supuesto, en la revisión de los planes de fortalecimiento de la internacionalización de cada una de las universidades presentes. De esta manera, muchas gracias. Continuamos entonces con las palabras. A continuación, entonces, damos la palabra al doctor Ricardo Gucci, él es de la Universidad de Pisa y nos va a presentar el proyecto. Buenos días a todos y, como está claro, disculpa por el mío español, yo truco de ser preciso y sin errores, pero es claro que es un español aproximativo y bastante para esta presentación y en muchos lugares voy a leer para evitar errores graves. Soy muy contento de estar aquí hoy y tomo los saludos del vicerector, por el profesor Marcelón, que es el coordinador de este proyecto en Pisa. Este es un proyecto que tiene al... que tiene como objetivo de desarrollar políticas de internacionalización en Ateneos, instituciones de enseñanza superior. Es un proyecto que ha salido al 2017 y va hasta el octubre del 2020. El objetivo principal es desarrollar las relaciones internacionales, la dimensión internacional con estrategias de desarrollo entre algunos países latinoamericanos y instituciones europeas que tienen una cierta experiencia en internacionalización con una voluntad de interacción global de cada institución y de intercambio. y este es el propósito de estos días juntos y lo vamos a ver en los futuros días. Así se vean las instituciones representadas, la Universidad de Pisa en la Universidad de Pisa en Italia Central, el de Ustro en España, la Universidad de Porto en Portugal y la Universidad de Sácer en Sardinia como partners europeos. Y entonces tenemos tres países latinoamericanos, la Argentina, el Paraguay y la Colombia, que cada una tiene tres o cuatro universidades en el proyecto. Y hoy es una de las actividades de una semana que vamos a hacer en los lugares que vamos a hacer en los lugares que son movilidad periférica, que son semanas periféricas. El consorcio está aquí representado, la Universidad de Pisa es el coordinador, en total hay 14 socios con cuatro universidades europeas, nueve de América del Sur y una fundación, la Fundación Eurosur, que tiene la base en Argentina y en Italia, y también la región toscana, que no es un partner que toma financiamiento, pero es un partner que participa al proyecto. Y aquí en la izquierda veis la lista de toda la universidad que están incluidos aquí en Bogotá fueron ya elencados. ¿Cuáles son los fenómenos que queremos de indirizar, de resolver, y quién sabe, de estudiar la investigación, cómo se internacionaliza la investigación, cómo se internacionaliza el currículum, el CD para los estudiantes, la movilidad a todos los niveles de estudiantes, de primero curso, de doctoral también, y cómo estabilizar sinergias y cadenas con una red de haciendas o compañías con el contexto territorial. Porque es claro que una de las funciones más importantes de la internacionalización es también la tercera misión. y al fin cómo se puede percurrir una calle de desarrollo de oficina internacional para fornecer, aprovechar servicios a los estudiantes y para el manejo de proyectos y otros. Así se vean los objetivos principales, el desarrollo de estrategias, incrementar los contactos, las alianzas, el escambio en general, el escambio de cultura también, y conocer mejor las realidades de otros países, desarrollar habilidades, incluidas las habilidades de soft, habilidades, las competencias y la formación, y la política y entonces la difusión de las buenas prácticas para los nuevos iniciales. Creemos que internacionalizar es un ejemplo de modernidad, hoy nosotros todos vivemos en un mundo global, un mundo donde las distancias son muy relativas y hay la necesidad de conocer y interagir a todos los niveles en investigación, en empresa con otros países. Así es, la formación de estudiantes internacionalizar es una necesidad, no es una cosa ayunta que se puede renunciar en el mundo hoy. Y una de las cosas que vamos a ver juntos en el próximo día es cómo se puede percorrer, cómo se puede construir un camino de internacionalización, viaje hacia la internacionalización. En este contexto hay una serie de pasos que tiene a ser para la difusión de iniciativas, para el coordinamiento, para mediante visita de estudio y misiones institucionales. Y un ejemplo es lo que hemos hecho a Pisa, donde el camino de internacionalización empezó, empezó, menos de 30 años atrás, y en una manera muy artesanal, pequeña. Y en los últimos 10 años, menos de 10 años, se han hecho pasos como gigantes. Y hoy se ve aquí en la parte de la izquierda que la oficina internacional tiene cuatro unidades principales de movilidad, principalmente el Erasmus, que es el proyecto de movilidad de estudiantes y instructores entre los países europeos, y también hay Erasmus con países extraeuropeos, la cooperación internacional, la promoción y el programa internacional de movilidad y formación con oficina especializada, si una de las pruebas del camino que la Universidad de Pisa y la oficina internacional han hecho es el proyecto de ACE IP, por lo que estamos hoy aquí. ¿Cuáles son los resultados que esperamos conseguir? Bueno, uno de los resultados es de obtener, de desarrollar oficinas internacionales en vuestras universidades y en otras universidades que están en el proyecto, es una de las acciones que vamos a implementar en esta semana. En la internacionalización de la investigación, esta es una otra mesa de estudio, yo participé a una como universidad de Pisa, propio en la parte de internacionalización de la investigación. Hoy sabéis muy bien que muchas investigaciones son posibles solo entre consorcios internacionales porque el equipaje y las competencias que se tienen de poner juntos son muy de altísimo nivel de encuestro. Al mismo tiempo, la función de toda universidad de enseñar permanece como una función de primera importancia y claro que al momento que vamos a ingresar a enseñar a estudiantes internacionales tenemos que cambiar un poco nuestra manera y la tercera misión como obtener resultados con las empresas y con el mundo exterior a la universidad como se dice. esto es una panorámica del proyecto creo que es bastante para los objetivos de esta mañana pero las diferentes acciones andremos a desarrollar en los próximos días. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Ricardo por esta presentación y a continuación entonces damos la palabra a la doctora Ana María para la continuación de esta contextualización. Muy buenos días a todos y bienvenidos quiero agradecerle por esta oportunidad de estar hoy aquí con ustedes y también por todo el apoyo y la colaboración recibida quiero también expresarle un afectuoso saludo de nuestro rector de la universidad de Pisa el profesor Paulo María Mancareta para la universidad de Pisa es un honor coordinar este proyecto un proyecto que como ya saben tiene como objetivo apoyar las instituciones latinoamericanas involucradas en el proyecto en el camino largo muy largo y difícil muy difícil hacia la internacionalización gracias también a la fundación Eurosur por el apoyo recibido y gracias también a los colegas de las universidades europeas o sea la universidad de Euston la universidad de Sassari que sale aquí presente y la universidad de Porto también todos juntos hemos trabajado estrechamente para lograr a estas semanas que en el proyecto en origen se llamaban semanas de capacitación pero ya se han convertido en semanas de compartir semanas de trabajo juntos de intercambio y sobre todo de crecimiento recíproco porque hablando de la palabra internacionalización que ya está muy difícil a decir y es una palabra que puede ser muy mala pero muy buena también porque puede asegurarle que no existe una manera específica de hacer internacionalización no hay un modelo de referencia cada universidad tiene que buscar su propia identidad en la internacionalización su propio camino y confrontarse con su propia realidad con la realidad de los estudiantes que tienen de los profesores que tienen pero también del contexto exterior de las partes sociales involucradas las partes culturales las partes de la emprendeduría las partes industriales el sindicato todo lo que puede ser involucrado en este proyecto porque no existe un proyecto por tan bueno que sea por tan bien organizado que sea que haya un significado sino a un destinatario a que lo podemos donar a que lo podemos dar nosotros los europeos solo podemos contar nuestra experiencia y lo que hemos hecho para implementar nuestra internacionalización en estos últimos 20 años pero es solo nuestra experiencia y ustedes van a ver que será muy fácil para vosotros también buscar vuestra propia experiencia hoy aquí en Bogotá estamos dando inicio a la tercera semana de compartir la primera fue en Buenos Aires la segunda finalizó hace dos semanas en Paraguay y hoy estamos aquí nuestra meta es de llevar a cabo junto con nuestros socios latinoamericanos un verdadero trabajo de intercambio no solamente un trabajo de palabras pero un verdadero trabajo de intercambio que se transforme en resultados objetivos que logramos un intercambio que pueda tener un impacto positivo dentro de sus propias instituciones y también con todas las partes involucradas por eso yo le deseo muy bueno trabajo quiero agradecer los colegas europeos que están aquí la señora Barbara Silveri el señor Michele Comenale Pinto de la Universidad de Sassari la señora Marina Yaros de la Universidad de Deusto la señora Elisabeth Azucaro de la Universidad de Pisa y el señor Ricardo Gucci que ya entendiste hablar yo que soy Ana María Pulina algunos de ustedes ya me han conocido por correo quiero agradecer a todos los colegas que han rezo posible esta semana que han rezo posible con la organización con el excelente trabajo y con el continuo intercambio y muchísimas gracias por vuestra atención y buen trabajo a todos muchas gracias agradecemos de esta manera a la doctora Ana María Pulina por su presentación y su bienvenida también al proyecto DIC damos entonces la palabra nuevamente al doctor Omar Mejía quien nos va a hacer dos presentaciones la primera políticas de internacionalización para la educación superior en Colombia y la segunda relevancia de la internacionalización en los procesos de acreditación institucional en Colombia de nuevo al micrófono muchas gracias por la intervención Ana María profesor Ricardo Bucci por dar un contexto del proyecto vale la pena mencionar también para los asistentes que este proyecto pues es un proyecto cofinanciado por la Unión Europea como también lo explicaban es un proyecto que tiene unos objetivos específicos y unos objetivos claros que es el fortalecer las políticas que desarrollamos las universidades entonces como estamos participando tres universidades en Colombia tres en Argentina tres en Paraguay cada universidad tiene su contexto incluso en Colombia la Universidad de Santander se ubica su sede principal en una región fuera de Bogotá y pues tiene un contexto diferente a las que están en Bogotá precisamente lo que queremos hacer con esta presentación también para los socios europeos del proyecto es presentar un abreboca es un contexto de cómo se desenvuelve la internacionalización en Colombia y por qué es importante y entonces la enmarcamos en dos momentos mencionamos políticas de internacionalización desde el Estado y desde las universidades pero aquí vale la pena aclarar que pues vamos a ver más adelante que una política como tal en términos de internacionalización en el país no existe ¿sí? de la educación superior existen algunos lineamientos de cómo deberían desarrollarlo en las universidades y es lo que vamos a contextualizar que muchas veces el reflejo de las políticas que implementamos en las universidades son el reflejo de los reglamentos que tienen los organismos del Estado que ya vamos a ver más adelante entonces digamos que un elemento fundamental ahí es precisamente el sistema de aseguramiento de la calidad en Colombia vamos a hacer un breve recuerdo del sistema de educación superior y por favor siéntanse libres de pedirme que hable más despacio si no se comprende lo que estoy diciendo y pues también quisiera agradecer en este momento a Andrés Lemos de la oficina de cooperación internacional del ministerio de educación entonces sí Andrés puedes levantar la mano muchas gracias al doctor Luis Eduardo Acuña por supuesto de la dirección de calidad de educación superior del ministerio de educación nacional y a la doctora María Claudia Coral también del ministerio de educación nacional digamos que ellos nos van a acompañar yo voy a hacer la presentación pero ellos van a poder también intervenir para corregirme o para poder guiar por supuesto el contexto que ustedes lo tengamos digamos están aquí presentes porque son para nosotros el referente de educación superior y hace parte del sector en el que se envuelve la universidad entonces tenemos el sistema de aseguramiento de la calidad una estructura de organización y cómo se desarrolla el proceso de y la alimentación entonces para comentar cómo está organizado el sistema de educación superior en Colombia y también cómo hemos organizado la agenda también de esta mañana quisiéramos presentarles cómo funcionan o cuáles son los organismos que intervienen en la educación superior en Colombia contamos con que el ministerio de educación nacional es el organismo que lidera la política educativa desde el nivel de educación básica primaria hasta el nivel de educación superior el ministerio de educación nacional cuenta con unas instituciones instituciones vinculadas como lo son el ICTEX como ustedes lo pueden ver en la parte izquierda de la pantalla el ICTEX es el instituto de crédito educativo y técnicos estudios en el exterior que promueve becas y créditos educativos el ICTEX es el instituto colombiano para la evaluación de la educación en Colombia y que realiza las pruebas de estado en los niveles educativos de básica primaria hasta superior tenemos además de eso el FODECER que se encarga de financiación también de educación superior tenemos algunas organizaciones como Colciencias que se encarga de la política de ciencia tecnología e innovación el ministerio de trabajo que se articula también por el ministerio de educación y colciencias a través de una institución que es el SENA que es el servicio nacional de aprendizaje donde se encuentra la mayor oferta de educación técnica y tecnológica de Colombia es una entidad pública y que está abierta para estudios de pregaba técnicos y tecnológicos tenemos en el ministerio de educación nacional entonces una dependencia que es el viceministerio de educación superior que lidera procesos de aseguramiento de la calidad y de fomento a los procesos de educación superior tanto de calidad como de mejoramiento continuo financiación y demás en el sistema de aseguramiento de la calidad tenemos tres organismos principales uno es el consejo de educación superior el consejo nacional de educación superior SESU que es el que lidera las políticas y aprueba las políticas relacionadas con los criterios de calidad que adoptan las universidades en Colombia y tenemos además de eso el SENA que es el consejo nacional de acreditación se encarga de la evaluación de los procesos de acreditación de programas académicos de carreras de estudio y a su vez de instituciones los proyectos que lidera o las evaluaciones que lidera el SENA son de carácter voluntario las universidades para operar pueden operar con un permiso de un ministerio que se otorga mediante un registro calificado ese registro calificado en algunos países toma la denominación de acreditación pero es el permiso de funcionamiento y ese permiso de funcionamiento pasa por una evaluación del CONACES que el CONACES es la Comisión Nacional Intersectorial de Educación Superior que se encarga de la evaluación de algunas condiciones generales de la universidad de las instituciones para funcionar y luego de ello tenemos instituciones de educación superior redes y asociaciones de universidades y de profesiones aquí tenemos hoy la presencia de la Asociación Colombiana de Universidades que es la asociación más grande de instituciones de educación superior y nos acompaña también Luisa Fernanda de Llamizar que es la coordinadora de relaciones internacionales ahora nos va a contar un poco también del contexto teniendo esto presente es importante mencionar cuál es el panorama también normativo y de estructura de la educación superior en Colombia entonces para explicarlo de manera sencilla la educación superior está regida por esta normatividad y aquí hay que agregarle el decreto 12 1295 del año 2015 18 17 28 28 28 28 28 muy bien muchas gracias y de esta manera pues se ponen las condiciones para el funcionamiento de las instituciones de educación superior que podemos encontrar esta es educación básica que va a estar secundario o bachillerato de aquí pasamos a una educación media de la educación media pasamos a la técnica aquí empezamos a contar con programas vocacionales o programas de formación para el trabajo y el desarrollo humano y empezamos con educación técnica tecnológica y en estas fases tenemos unos rangos de instituciones de educación superior que pueden ofertar tenemos instituciones técnicas y tecnológicas que pueden ofrecer educación hasta educación tecnológica y en algunos casos profesional instituciones de educación superior universitaria que pueden ofrecer educación hasta educación profesional en algunos casos especializaciones y tenemos universidades un título de universidades que pueden ofrecer educación hasta el nivel de doctorados la educación en Colombia pues está consolidada a través de créditos académicos que es como se evalúa la calidad digamos que también aquí parte un poco la confluencia con otros proyectos erasmos porque en algunos proyectos ya se ha evaluado de la creación de los créditos académicos de cómo se evalúa y de cómo se realizan el reconocimiento de estudios parciales y totales de algunas universidades en América Latina y encontramos que países como Argentina o como Chile o como Brasil pues tienen una medida que es en horas diferente a créditos como en Colombia este es el esquema entonces de qué duración tienen algunos programas de pregrado y postgrado en Colombia y de cómo las universidades pueden ofrecer estos rangos educativos digamos que un carácter fundamental de la educación y un elemento fundamental es la autonomía todas las instituciones de educación superior en Colombia tienen autonomía para determinar sus reglas de funcionamiento sus ideales su proyecto educativo institucional siempre y cuando por supuesto vayan muy de la mano pues con las directrices que tiene el ministerio para ello algo importante también de mencionar es que todas las instituciones de educación superior en Colombia son sin ánimo de lucro organizadas como tal para su función y pues esta es la tipología de universidades vamos a obviar rápidamente pero ya les mencioné hasta qué niveles de formación pueden encontrar vamos a dar algo para mencionar es que tal vez las universidades reúnen la mayor parte de la investigación en el sistema educativo colombiano tenemos un panorama de estas cifras pueden haberse modificado esta es una presentación del año pasado creo que en este momento somos 293 instituciones y tenemos universidades son 82 en Colombia 86 instituciones universitarias para que vean cómo se conforma también el sistema educativo colombiano instituciones tecnológicas y de ello como significa también el financiamiento público de la educación en Colombia digamos 80 instituciones tienen el carácter de público y 228 el carácter de privado según esta presentación ahora para los procesos de aseguramiento de la calidad que deben llevar a cabo las universidades nosotros reportamos en Colombia alguna información relacionada con los o directrices de calidad y esta información tiene que ver por ejemplo para el caso de la internacionalización con categorías o aspectos muy definidos por ejemplo la movilidad de estudiantes y profesores la reportamos a los sistemas de información como a los niños y al SAS reportamos reportamos también los convenios que suscribimos se los reportamos al Ministerio de Educación reportamos aquí también información sobre informadores extranjeros visitantes y demás alguna información muy general en los sistemas de información del Ministerio y que son usados en los productos de aseguramiento de la calidad entonces se va a hacer una evaluación por ejemplo de las condiciones para la acreditación de un programa o de una institución de educación superior y el Ministerio hace la evaluación de la información reportada en esos sistemas digamos son los sistemas oficiales ahora llegando al sistema de aseguramiento de la calidad encontramos como lo mencionábamos que hay dos sistemas uno es el obligatorio que deben cumplir todas las instituciones de educación superior en Colombia para funcionar y es el registro de calidad o el registro calificado de los programas educativos y una acreditación de alta calidad que es voluntaria que se hace para programas para instituciones y que se lleva a cabo por una evaluación de pares académicos aquí en este proceso pues vamos a hacer un breve recuento de cómo es la trazabilidad del proceso de manera general encontramos que para una institución funcional en Colombia debe contar con su validación en el Ministerio de Educación Nacional se le entrega una presionería jurídica para instituciones privadas y un estudio de factibilidad para la creación de instituciones públicas para el seguimiento de los criterios de calidad de los programas y de las instituciones se otorga un registro calificado que sea la renovación del registro calificado en algunos casos luego de ello los programas con algunos años de funcionamiento digamos que el registro calificado permite un funcionamiento una apertura de un programa durante 7 años luego acá los programas pueden buscar una acreditación de alta calidad por un periodo que puede ser entre 4, 6, 8 o 10 años de igual manera aplica para el nivel institucional se aplica una red de acreditación en el cual las universidades sustentan que siguen contando con los criterios de calidad aquí en este proceso se hace la validación por ejemplo el ministerio reúne también al sector externo que tiene que ver con la universidad entonces convoca a los empresarios a que pues entreguen información también en el proceso de evaluación sobre la calidad de los egresados que están entregando al sistema cómo cómo ha sido la formación que han recibido ellos si ha estado acorde también con las necesidades del sector productivo y real y si hay algún mejoramiento previsible de los programas digamos que hace parte también del trabajo que hacen las universidades en los procesos de autodologación y vamos a pasar esto muy rápido esto para que ustedes lo vean son algunas de las condiciones de calidad de los programas para el registro calificado cuando se va a solicitar un registro calificado en Colombia las universidades y los programas académicos deben reportar alguna información valiosa y es aquí donde le encontramos una conexión importante con este proyecto TIP tenemos que ver que nosotros debemos reportar contenidos curriculares y en estos contenidos curriculares nosotros como instituciones debemos garantizar que estos estudios curriculares que nosotros proponemos estén actualizados de acuerdo con el marco internacional para ello nosotros debemos hacer una revisión periódica de mallas curriculares de otras universidades y de otros países debemos también dar cuenta de la investigación y aquí en la investigación por ejemplo para llegar a una acreditación a nosotros nos piden muy claramente que podamos mencionar cómo ha avanzado la publicación de artículos de nuestros investigadores cómo ha sido el relacionamiento con otras comunidades académicas y en qué tipo de publicaciones se están haciendo los resultados de la investigación cómo ha sido la relación con el sector externo entonces aquí veíamos que la parte del tercer sector que prevé el proyecto pues es bastante importante y internacionalización aquí creo que no es tan claramente tal vez es en la parte institucional que vamos a tener entonces para la acreditación ese era para el registro calificado de cómo deben funcionar las instituciones para la acreditación nosotros además por ejemplo el currículo debemos dar cuenta también de los procesos de visibilidad nacional e internacional digamos que es algo por lo cual es fundamental la estructuración del proyecto y el desarrollo del mismo porque tiene que ver con referentes académicos internacionales cooperación que tengamos con otras instituciones movilidad académica y cómo se da por ejemplo el desarrollo de algunos elementos fundamentales como el segundo idioma si mismo existe una política de educación superior totalmente clara para las instituciones de educación superior en Colombia lo que sí tenemos y con lo que contamos son algunos referentes además que en eso el Ministerio de Educación el Consejo Nacional de Acreditación han avanzado bastante y han propuesto unas reflexiones acerca de qué es la internacionalización por qué es importante y cómo puede ser adaptada también por las instituciones entonces encontramos algunos libros por supuesto de algunos desarrollos académicos en la materia y las cuales son adoptadas por las universidades uno de los elementos fundamentales también en el marco de esto es que pues las universidades y tal vez es una de las razones para no tener una política definida de lo que es la internacionalización porque las universidades tienen una autonomía para apropiar procesos y decir para mí la internacionalización significa movilidad para otro puede ser temas de bilingüismo entonces para eso el Ministerio ha creado unas guías también en conjunto con una asociación School of New Challenger Knowledge es una red de universidades acreditadas y que ha permitido pues poner en el papel algunas posibilidades de lo que es la internacionalización en las universidades para que lo hagan tanto en el currículo como en cooperación internacional como en internacionalización de la investigación movilidad académica y en gestión de la internacionalización cómo se desarrollan estos procesos en algunas universidades y que sirva como guía para algunas instituciones esto de manera general es un abreboto digamos que la parte de investigaciones también con ciencias tienen muy definidos los requisitos para las instituciones de educación superior para los grupos de investigación porque es importante esto en el proceso de formación de los ciudadanos esto pues de manera general quisiera dejarle el micrófono abierto a los compañeros del Ministerio de Educación si tienen algún comentario y a los miembros del público si tienen alguna duda muy buenos días para todos muchas gracias por la presentación definitivamente cubre todo lo que está sucediendo en el sistema educativo colombiano que es nuestro aseguramiento a la calidad y solamente una precisión hoy tenemos un nuevo decreto de aseguramiento a la calidad una nueva norma que hace que la internacionalización se tenga desde el inicio desde la creación de los programas no desde un carácter institucional como se veía para la acreditación que se veía la visibilidad en ese sentido sino que cada uno de los programas de una institución de educación superior tiene que tener dentro de su proyecto y dentro de sus condiciones de calidad las características de internacionalización no se les pide que ya tengan un convenio establecido sino que tengan la proyección y tengan la comparabilidad internacional para el desarrollo de su currículo luego esto se tiene que ver reflejado en los contenidos curriculares la misión de la universidad según el carácter de la universidad si es técnico tecnológico universitario y es ahí donde sucede el cambio y ahora este cambio se ve reflejado desde el registro calificado que es el primer paso luego en la renovación del registro calificado y tiene que verse directamente en la acreditación de alta calidad con el impacto en el logro del aprendizaje esa es la principal modificación que tenemos en este momento les agradecemos y los felicitamos por estos espacios tan enriquecedores y esperamos ansiosos los resultados y las propuestas que tengan para seguir construyendo las políticas de internacionalización en Colombia muchas gracias bueno muchas gracias por su intervención lo que viene ahora es que pues precisamente esto ha marcado un derrotero de cómo trabajamos nosotros con el ministerio pero lo que lo que queremos mostrar es también cómo trabajamos con las empresas de sector con las empresas que se llevan a nuestros empresarios y que por supuesto son las que reciben los resultados de la formación que nosotros entregamos como instituciones es por esto que en este momento llamo al micrófono a la doctora Marcela Corredor directora de estrategia de especialización inteligente de la Cámara de Comercio de Bogotá quien nos va a presentar la agenda de competitividad y especialización inteligente una alianza entre el gobierno las empresas y la academia y por qué es importante por supuesto desarrollar esta estrategia y esta articulación para lograr una agenda de competitividad bienvenida muchas gracias bueno muy buenos días yo soy Goda Rojas soy la vicerectora de una empresarial de la Universidad de la Cámara de Comercio encantada de conocer de verlos aquí a caras conocidas y conocer a las personas que nos están visitando en el marco de este convenio lo que veíamos nosotros somos una institución un poco diferente y afortunados por estar aprendiendo de nuestras universidades colombianas compañeras de este proceso y de otras universidades latinoamericanas y por supuesto de las universidades europeas nosotros tenemos una metodología un poco diferente y dentro de la agenda pedimos incorporar lo que es el sector empresarial nosotros venimos de una metodología dual de Alemania en donde combinamos teoría y práctica desde el inicio y venimos de un gran grupo empresarial que son unas 5 o 6 filiales que en este momento tenemos en donde la Cámara de Comercio de Bogotá crea la institución de educación superior y nacimos de alguna manera internacionalizados entonces por eso la invitación a conocer en este espacio lo que estamos trabajando las instituciones de educación superior y muy fuerte aquí en Bogotá en donde nos han pedido que la sinergia de los programas no vengan con intención de la academia sino que el sector empresarial construya currículos en conjunto adecuados para cerrar la brecha entre academia y empresa y por esto la relevancia de este proyecto de internacionalización de mirar también no solamente como se está haciendo en las universidades esta parte de internacionalización del currículo sino mirar también como se están cerrando las brechas entre academia y empresa y como el sector empresarial interviene dentro de la posibilidad de construcción de currículos donde nos han pedido también una globalización por lo tanto invitamos a la doctora Marcela Corredor que es la persona que nos acompaña desde competitividad desde la filial de la Cámara de Comercio de Bogotá y que cuente también como en este momento esta sinergia ha sido muy importante con la academia en donde contamos con 17 clúster y en este momento estamos trabajando para construir programas a todos los niveles que el doctor Omar muy amablemente nos explicó que niveles tenemos desde lo informal por supuesto para una educación para toda la vida de los colaboradores de las empresas hasta la parte formal comenzando con este tema de técnicos laborales técnicos tecnólogos profesionales universitarios pero que siempre esté en un tema de apuesta de competitividad de la región entonces doctora Marcela muchas gracias por este espacio que nos brinda bueno muy buenos días a todos es un placer estar aquí y atender esta invitación que amablemente nos ha hecho nuestra filial uniempresarial de la cual siempre nos sentimos orgullosos y con quien siempre vamos de la mano en los grandes proyectos de ciudad porque como bien lo ha dicho COER pues definitivamente nuestro compromiso no es con un sector económico no es con un sector de la sociedad sino que es con la región con Bogotá y con Dinamarca y por supuesto nos proyectamos hacia el país entonces he querido pues venir en este contexto y en este evento compartir con ustedes nuestra estrategia de especialización inteligente que no es otra cosa que la agenda de desarrollo productivo de Bogotá y Cundinamarca que le apuesta a unas vocaciones productivas que pues todas nuestras regiones tenemos y que priorizamos en ejercicios creo que para ustedes no es ajeno todas las regiones y todos los países vivimos haciendo diagnósticos priorizaciones pero la diferencia en este caso la hace que detrás de esa priorización de vocaciones productivas está una apuesta por el conocimiento una apuesta por la innovación y la tecnología y es ahí donde el mundo científico el mundo académico y de la investigación juega un papel principal en nuestra agenda de desarrollo de lo contrario seguiríamos haciendo igual que en el pasado y seguiríamos fabricando produciendo y exportando lo mismo pero esta es una apuesta transformadora transformadora del territorio con base en el conocimiento y la innovación está inspirada en una metodología que seguramente muchos de ustedes conocen que es la RIS-3 de la Unión Europea pero que ha sido adaptada por supuesto a la naturaleza de nuestras condiciones en el territorio de esta manera entonces le apostamos a cinco áreas productivas y a unas tecnologías presentes en la región como nanotecnología biotecnología fotónica etc. entonces ¿cuáles son estas cinco áreas que hemos siempre simbolizado en este árbol? y que hoy son la carta de navegación de este territorio de aquí a 15 años donde van a ver confluye sector público sector privado y la academia estas cinco áreas son le apostamos a una Bogotá región creativa de la economía naranja hoy priorizada en un plan nacional de desarrollo pero que esta región trabaja hace 12 y 15 años con el liderazgo de la Cámara de Comercio de Bogotá tenemos una apuesta por ser una región bio por ser un biogolo aprovechando toda nuestra tradición agro y agroindustrial pero potenciada por las ciencias de la vida hacer una región que presta servicios empresariales de talla mundial y por supuesto el tronco del árbol que es donde están nuestras universidades nuestros centros de investigación no gratis no por un azar es el tronco es que sostiene nuestra agenda de desarrollo productivo le da soporte y es el hub de conocimiento avanzado donde tenemos en nuestra ciudad la mayor cantidad de universidades la mayor cantidad de universidades acreditadas el mayor número de centros de investigación y centros de desarrollo de manera que lo que aspiramos es consolidar esa vocación de formación del recurso humano esa vocación de investigación pero por sobre todo aspiramos a que en un tiempo nuestras universidades nuestra academia nuestros centros tecnológicos estén orientados a dar soporte principalmente en las áreas de conocimiento relacionadas con las áreas productivas a las cuales estamos apostando y ese árbol se desenvuelve en un terreno denominado Bogotá región sostenible porque allí están todas nuestras apuestas por un territorio digamos amable con el agua que recoja el recurso hídrico que recoja toda nuestra responsabilidad con el aire con el transporte inteligente con una construcción sostenible etc. entonces esas son nuestras cinco vocaciones productivas que detrás tienen tecnología conocimiento y en la cual estamos jugados en esta región esa estrategia fue construida durante un año por 500 personas de 140 entidades eso le da una legitimidad y digamos que la Cámara de Comercio y en particular de la mano de una gran organización con la que contamos en la ciudad que es la Conect Bogotá Región que articula precisamente a 25 universidades con muchas empresas con muchos gremios y muchas instituciones para que la academia y la empresa vayan a todo vayan dialogando y concerten muchas acciones para orientar que el tronco del árbol precisamente sea el centro de nuestra estrategia a través del conocimiento impartido desde la academia entonces esta estrategia fue recogida en los planes de desarrollo de nuestra ciudad de nuestro departamento que está totalmente alineada con el plan nacional de competitividad y de desarrollo productivo y la secretaría técnica de un escenario que hace posible que esta estrategia sea realidad que es la comisión regional de competitividad la ejerce en la Cámara de Comercio de Bogotá importante señalar y aquí aunque probablemente no distingue no ven mucho lo que me interesa es que este es el esquema de la gobernanza de esa comisión de competitividad que se encarga de hacer realidad esta agenda y aquí confluyen muchísimos actores del sector público del sector privado de los gremios pero lo que más me interesa destacar hoy en este escenario es que ahí tenemos a la academia tenemos a Conec Bogotá Región representándolo pero de esas 25 universidades de Bogotá ellas mismas seleccionaron a dos universidades para representar a la academia en ese comité ejecutivo y son la Universidad Central y la Universidad de San Buenaventura importante señalar que participan en este escenario de gobernanza no a nombre propio lo hacen en nombre de todas las universidades y lo que hacemos es realmente buscar acciones donde confluyan digamos los saberes y las destrezas de toda la academia de Bogotá y de Cundinamarca tenemos en ese comité ejecutivo que ustedes ven a la mano izquierda también a importantes órganos de la autoridad tanto del distrito como de la gobernación y muy importante lo que hace la diferencia con muchas otras regiones también es que tenemos al Consejo de Bogotá al órgano legislativo de la ciudad comprometido con esa agenda y ahí tenemos a una bancada de 13 concejales de diferentes partidos que se llama la bancada por la competitividad y otro tanto una bancada por la innovación digamos este comité ejecutivo se reúne sagradamente cada mes a ver cómo está caminando esa agenda cómo van los proyectos y otra gran diferencia es lo que ustedes ven en el centro cuando digo diferencia es diferencia de verdad con unas organizaciones que también están tomando una importancia en este país que son las comisiones de competitividad de las otras regiones pero que la nuestra de verdad es muy fuerte y muy sólida también por ese consejo asesor empresarial porque una cosa es que nos reunamos desde el sector público sector privado la academia pero como bien lo señalaba Goy pues no puede ser nosotros imaginando por un lado qué queremos de esta ciudad y los empresarios por la otra trabajando día a día en la producción de bienes de servicios sin ese diálogo en ese consejo asesor empresarial tenemos 25 presidentes de empresa donde se sientan independientemente de su sector a pensar es con mentalidad de ciudad con mentalidad de región nunca jamás a defender un interés sectorial un interés propio sino a pensar en proyectos de ciudad y de región y unas mesas de especialización entonces con base en esa organización con base en esas apuestas productivas construimos lo que es nuestra agenda de desarrollo productivo que tiene dos piezas que se rompecadas por un lado trabajamos limitadas en la competitividad y por el otro lado grandes proyectos de ciencia tecnología innovación donde estamos constantemente buscando nuevo conocimiento incorporando nuevo conocimiento a esa gente por ahora me voy a referir al lado izquierdo de ese rompecabezas que es el trabajo con los clústeres eminentemente tenemos 17 iniciativas de clúster en la ciudad en Bogotá y en Cundinamarca porque nos pensamos como región esos clústeres si bien son liderados desde la Cámara de Comercio tienen una institucionalidad tienen un equipo que los gestiona pues son los clústeres de la ciudad y de la región no son de la Cámara y por tanto tienen una organización público-privada que así lo permite como ven acá una de esas áreas de largo están asociadas unas iniciativas clústeres ejemplo en la economía naranja tenemos clústeres de prendas de vestir de gastronomía de joyería de cuero de calzado de comunicación gráfica en servicios empresariales tenemos el clúster de logística que se acaba de lanzar el clúster de software en TI un clúster de servicios financieros un clúster de turismo y así estamos muy organizados alrededor de esa agenda de competitividad de la ciudad en el hub de conocimiento avanzado no tenemos un clúster en sí mismo pero obviamente cada vez más la cadena en las universidades y de la mano de Coneco J. Región pues están trabajando con filosofía y espíritu de clúster porque siempre están a través de esta agenda uniéndose en unas instituciones y otras para adelantar proyectos importantes de la mano también del sector productivo esas iniciativas de clúster tienen hoy más de 80 proyectos que están siendo gestionados desde esta institucionalidad y que suman más de 18 mil millones hoy tenemos cerca de 3 mil actores activos vinculados a esas iniciativas de clúster y muy importante es para no detenerme y hacer foco con lo que nos convoca que esa agenda de clúster en esos 80 proyectos una de sus prioridades de agenda es precisamente la agenda de capital humano y ahí es donde trabajamos muy de la mano no solamente con un empresarial sino con las demás universidades de la región nos hemos empeñado en tres líneas hacer estudios de identificación cierre de brechas de capital humano propiciar una articulación institucional y por supuesto llevar a cabo acciones concretas para el cierre de esas brechas esos estudios se han hecho nueve ya están finalizados hoy hay seis en curso o sea que tenemos 15 de 17 clústeres ya con un norte en donde encerrar brechas de capital humano y eso ha sido producto de una construcción colectiva más de 500 empresas han participado en esos estudios de brechas no es uno detrás de un escritorio con una gran metodología imaginándose que es lo que el sector productivo está necesitando en materia de recursos humanos ni tampoco el sector productivo por allá soñando con unas cosas que quizás ya incluso las universidades pueden tener sino que es en un diálogo conjunto tenemos cerca de 80 mil empresas ya potencialmente beneficiarias más de 600 instituciones en formación y 700 programas analizados y muy importante analizamos identificamos 91 cargos de difícil consecución que es allí donde precisamente tenemos que entrar a mirar de qué características estamos hablando y lo más importante es que ya hemos dado pasos uno de ellos con una empresa real a reformar pensum a reformar pudiclos a profundizar en las ofertas de la universidad hacia la empresa de esta manera entonces trabajamos también en 22 mesas sectoriales del SENA lo que es muy importante es importante que los clostros y la institucionalidad nacional que tienen pues obviamente una representación en la región trabajen de la mano para ese tema técnico y tecnológico del recurso humano y también participamos con la Secretaría de Educación en un gran proyecto que es el subsistema distrital de educación africanera esto para señalar que hoy día tenemos un portafolio de 30 acciones concretas en ese cierre de brechas en temas como creación y modificación de programas de educación superior los programas de educación para el trabajo y desarrollo humano y tal vez no va a referir muy rápidamente a cada uno de ellos eso igual esta presentación se las vamos a dejar solamente es para señalar dos cosas una que eso lo hacemos siempre de manera conjunta siempre a partir de una metodología clara de identificación de donde están esas brechas y por supuesto no nos quedamos ahí sino que hay que cerrar entonces por ejemplo con el tema de creación y modificación de los programas de educación superior la universidad nuestra muy empresarial ya hace bastante tiempo creo que fue la primera en esta agenda modificó su currículum de ingeniería y todo atendiendo las necesidades precisamente de clúster como el clúster de software y TI por ejemplo en los programas que estamos haciendo también con el SENA con el ministerio de educación siempre en diálogo con el empresarial con el impulso con la universidad de Roque Tadeo con la Uniminuto con la universidad de los libertadores con muchas universidades que hoy día creo que todas han entendido esa filosofía de que yo debo juntarnos con otros para hacer lo que no puedo hacer solo lo que cada uno puede seguir haciendo solo tiene destreza se destaca en eso uno necesita al otro pues bienvenido aquí no es todo de la mano pues no es de la mano en lo que necesitamos juntar competencias y creo que en eso ustedes sí que son expertos así que para nosotros son un gran ejemplo también trabajamos en la orientación socio-ocupacional y estrategias de atracción en retención de talento del sector tenemos un programa que se llama Dalatalla que también trabajamos con un empresarial precisamente para orientar a profesionales en ese sentido hacemos ruedas de empleo para encontrar la oferta y la demanda siempre es necesario un facilitador que encuentre y en eso pues tenemos bastantes experiencias actualmente la actualización de mapas ocupacionales y cualificaciones ahí por supuesto siempre con el SENA con los clústeres en la certificación de competencias laborales y ahí tenemos un proyecto de involucrar mucho más al sector productivo en esa línea de trabajo y algo que de lo que de verdad nos sentimos súper orgullosos y esa formación dual que ofrece un empresarial pero que hoy es un modelo que no solo es reconocido sino que está siendo compartido con otras universidades y con otros centros de formación porque definitivamente pues ha sido un éxito este tema de estar el estudiante un tiempo aprendiendo en el aula recibiendo la teoría la formación pero otro tiempo y de manera más bien simultánea aplicando los conocimientos en la empresa en el sector productivo y así pues consideramos que esa formación y ese nuevo modelo nos permite al sector productivo tener mucho más vinculado con sentido y realidad a la academia frente a las necesidades del sector empresarial sin embargo por supuesto en esa agenda del capital humano hay retos importantes que asumir tenemos que encontrar como les decíamos un rol mucho más protagonista del sector privado en ese modelo de competencias de certificación de competencias esas brechas de capital humano pues son dinámicas no es algo que hoy tomamos una foto y ustedes saben cómo es este tema de la tecnología la innovación las necesidades del sector productivo son cambiantes y entonces tenemos que estar a tolo no podemos pues en tres años estar aquí sentados y dando cuenta todavía de el cierre de brechas en el que hoy estamos aquí seguramente que ahí ya han salido otras muchas brechas y otros muchos retos que asumir por parte de la academia en los centros del conocimiento ay perdón me doy igualmente tenemos que trabajar mucho en generar acuerdos con instituciones del nivel nacional del nivel local del nivel internacional para aprender también de otros que han recorrido este camino y con lo han hecho de manera exitosa y articular esfuerzos en esa gran área del tronco del árbol que es el hub de conocimiento donde tenemos centradas nuestras esperanzas de que esta si sea una agenda distinta y una agenda reformadora eso es lo que tenemos en cuanto a capital humano eso es lo que trabajamos en el lado limitante de los clústeres y ahora quiero referirme al lado derecho de esa agenda esa agenda tiene 58 proyectos de ciencia tecnología y innovación proyectos que son de la ciudad y de la región ya van a ver qué tipo de características tienen y donde la academia juega un papel muy importante esa gran cartera de proyectos hoy tiene 58 iniciativas suman 1.1 billones de pesos en cada clasificados en cada área de nuestra agenda productiva significa que pues tenemos proyectos estructurantes de una competitividad o sea estamos hablando de proyectos de gran encargadura pero proyectos que detrás tienen conocimiento aquí tiene una innovación ahora yo me voy a referir a algunos de ellos para que tengan alguna idea de qué tipo de proyectos pero les adelanto no es el proyecto de una empresa no es el proyecto de una universidad es el proyecto que necesita muchos aliados y que tiene una perspectiva de beneficio colectivo para todos de esos 58 proyectos hay exactamente 28 que han surgido de esa comisión de competitividad que nacieron ahí que tienen el apoyo que están siendo promovidos desde la comisión y ahora pues si quiero señalar que de todas maneras hay una parte importante de esa cartera de proyectos pues que está siendo financiada pero no todo es felicidad la mitad de ese 1.1 billones de pesos aún falta por financiar estamos hablando de proyectos de mucha envergadura proyectos pues que necesitan una gran inversión pero lo más importante es que esto no se ha quedado en una buena voluntad de muchos actores el 68% de esa cartera de proyectos hoy están desnobuchos hoy actualmente también hay como un 11 14% de esos proyectos que están siendo formulados pero que hay necesidad de gestionar de aliados algo importante nosotros nunca más volvimos a llamar a los líderes de esos proyectos dolientes que no es que les duenda son querientes de esos proyectos que se lo echan al hombro y que empiezan a reunir a muchos para financiar y para gestionar esas iniciativas y lo más importante de esos querientes tenemos muchos en la ciudad y en la región aquí no me da pena decirlo que hace 15 años los querientes se contaban en el dedo de la mano y debo decir que el 50% sino más era la cámara de comercio voluntaria hoy la cámara de comercio tiene en todas las entidades en todos los gremios y en la academia unos aliados con el que tú pones un peso y yo pongo o tú pones recurso técnico y yo pongo otro tanto pero ya esto es definitivamente una decisión de la ciudad y una cultura y una filosofía de trabajo conjunto el tipo de proyectos que desarrollamos por ejemplo el distrito de Orón pues yo entiendo lo que hay de muchas ciudades de muchas partes y tal vez es necesario decirles que ese distrito hasta hace un año y medio era llamada la calle del cartucho donde había prostitución droga un mundo negro realmente y hoy ha sido recuperado tiene un gran proyecto de renovación urbana pero por sobre todo un gran proyecto de innovación social donde allí van las artes creativas donde hay una infraestructura que se va a aprovechar otro tanto que hay que levantar pueden imaginar como las condiciones de ese terreno en el puro centro de la ciudad pero donde van a construir todas las industrias creativas de arte de animación de audiovisuales y donde hoy día ya en ese espacio físico se han llevado a cabo cerca de 24 o 25 eventos tan solo en una calle recuperada esto obviamente es de largo plazo y tendremos una infraestructura adecuada pero hoy con la calle recuperada hemos hecho 25 eventos y una asistencia de más de 25 mil personas a este distrito esperamos que en septiembre del año 2020 físicamente sea ese proyecto de renovación urbana de la ciudad el proyecto que ven allí a la izquierda es un proyecto espectacular es el distrito de ciencia tecnología innovación y creación de la ciudad es un proyecto que hemos venido impulsando con conciencias la cámara de comercio la universidad nacional pero donde confluyen muchísimos actores hoy tiene un estudio de factibilidad tiene una ubicación en la ciudad en un área llamada la media entre parques de 10 hectáreas porque queremos que sea un distrito donde el parque que ocupará unos 54 mil metros cuadrados sea un detonante de una gran dinámica urbana pero donde en esos 54 mil metros confluya el conocimiento la creatividad con las empresas de lo contrario sería un proyecto inmobiliar y eso no es lo que queremos pero esa es una gran apuesta de esta agenda ahí está jugado el distrito de la ciudad con norma de planeación urbana etcétera y esperamos que esto sea realidad y se empiece a construir por lo menos en diciembre el año entrante ya tener el terreno comprado y estamos en todas esas gestiones tenemos proyectos como la nueva Cinemateca que ustedes ven arriba un edificio hermoso en un sitio muy central muy emblemático la 19 con tercera que seguramente va a ser inaugurada ahora a final de año donde esta agenda de desarrollo productivo se ocupó de darle un modelo de negocio ofrecer un modelo de negocio a esa Cinemateca para que no fuera una infraestructura simplemente de reproducción audiovisual sino de creación audiovisual también y es un ícono para esta ciudad el hub de contenidos digitales que ustedes ven allí de alta tecnología se trabaja con Maloca Maloca tiene un domo que tiene una tecnología maravillosa creo que es la mejor tecnología de América Latina pero ese domo hay que llenarlo de contenido no podemos en un domo de esa capacidad de esa tecnología pues pasar en los contenidos o en inglés o los contenidos que no le dicen nada a los niños ni a los jóvenes sobre nuestra cultura y nuestra naturaleza y hoy estamos trabajando en ese hub de contenidos digitales que esperamos circule por el mundo precisamente ¿con qué? con conocimiento ¿desde dónde? desde la academia desde los centros de formación etcétera tenemos este proyecto me encanta me encanta contarlo porque este proyecto del centro de materiales surgió de cuatro clúster hoy están trabajando seis clúster de la mano eso no es fácil que es un trabajo entre un clúster impresionante y aún cuando surgió de ellos después una universidad de la Coguita de Olozano levantó la mano y dijo listo yo quiero ser el cliente de ese proyecto le apuesto por eso y obviamente la condición y la característica es ok pero tú no trabajas solo tú vas y buscas a todas esas universidades que tienen diseño gráfico que tienen ingeniería de diseño que tienen tantas carreras afines y eso es lo que está haciendo la Cadeo trabajando en red para tener un gran centro primero virtual y luego físico de materiales para todos los clústeres de la región que atiendan todas las tendencias internacionales tenemos un centro de negocios en biotecnología para acompañar empresas emprendimientos biotec pues en esta región hay destrezas de verdad las universidades en formación y en investigación en biotecnología en nanotecnología pero ¿qué pasa? que después de esos proyectos de la academia no se pueden convertir en proyectos empresariales porque falta un paso importante porque falta un acompañamiento en llevar esa investigación a una idea de negocio que es lo que al final va a ser posible que tengamos este empleo generemos divisas etcétera entonces con ese centro o hub de negocios pues vamos a tener esa articulación entre la investigación y el desarrollo de negocios donde la propiedad intelectual es muy importante entre las operaciones de normalidad donde hay que llevar de la mano a ese emprendimiento a ese emprendedor en biotecnología así que tiempo es largo para llegar al mercado así que ahí lo vamos a actuar tenemos proyectos de innovación en leche por ejemplo con la universidad nacional que han investigado incrementos en productividad a través de formajes diferentes de técnicas diferentes y ya hoy están dando pasos importantes a aprovechar eso en el lado de la región este es un proyecto del que nos sentimos súper orgullosos en estacionar es nuestro instituto de biotecnología distrital es un instituto que lleva mucho tiempo pero ha sido potencializado y que le aporta esa agenda de manera impresionante quiero que sepan que este IDIT constituyó hoy el banco de detenidos más grande de América Latina tiene el único banco de cordón umbilical y tiene digamos el banco de pie más importante del país y de la región para todo el tema de restauración de piel quemada tiene el banco de huesos de cartílamos de cordia de lo que ustedes quieran de nivel de salud mundial y debo decirlo como duro la mayoría de sus investigadores son mujeres son mujeres formadas en este país en nuestras universidades y con las destrezas y caridades de verdad que está en el mundial tenemos muchos otros proyectos que pues no me puedo atener porque pues creo que me lleva aquí toda la agenda señalarles que siempre trabajando en la mano la formación está detrás por ejemplo en un proyecto como este que ustedes están en el tiempo que se llama VITIA que se trata de emprendimientos de base tecnológica de emprendimientos donde detrás necesitamos mucho tecnólogo ingeniero en software y TI entonces es un proyecto que tiene por ejemplo una cooperación no nueva pero donde de nuevo que se necesita es una academia con el SENA con los centros de formación porque lo que queremos es formar formar hacer emprendimiento y dar ese salvo hacia el mercado pero obviamente no podemos empezar con la mitad del emprendimiento sino que tenemos que empezar por el diagnóstico de que se están transmitiendo información y que se necesita cambiar que se necesita buscar y de ahí pues ustedes son nuestros principales desagradores para que esas que salgan de ahí realmente sean lo que está necesitando el mercado porque no nos va a ser distintos este es un gran proyecto de eficiencia energética que lo hace otra filial nuestra que es la corporación ambiental empresarial de la mano de Naciones Unidas pero donde de nuevo pues detrás hay innovación y conocimiento en cuanto al río este es un proyecto que requiere el río con el que tenemos una deuda enorme todas las ciudades del mundo se desarrollan de cara a su río y nosotros llevamos años desarrollándonos dándole la espalda al río hoy ya esto está cambiando hay muchas intervenciones en el río Bogotá y ahí sí que la academia tiene un gran papel y lo ha tenido y realmente en investigación hay muchos esfuerzos desde la universidad para mirar cómo descontaminar el río cómo mantenerlo descontaminado pero adicionalmente todo el tema del desarrollo de ciudad para que le dé vida y haya negocios y haya vida en dinámica alrededor del río hay por ejemplo la universidad central para señalar uno de tantos proyectos que hay que se está trabajando con la universidad de los Andes la universidad nacional la república checa en un proyecto para en la cuenca media del río que además es donde se localizan las corrientes que para nosotros es un sector muy importante porque es un sector muy contaminante entonces que ahí en la cuenca media haya una remediación de río a través de tantos partidos que en principio son producidas en la república checa pero esa tecnología será transferida ese conocimiento y será luego realizada en nuestro país y por último quiero señalar este centro geomano porque todos esos blocos no son digamos una domina para la participación en realidad que cada una de esas entidades cada una de esas universidades que está ahí está haciendo lo propio alrededor de la biotecnología y la nanotecnología para pasar de la investigación en la academia a soluciones muy prácticas a soluciones verdaderas en el sector de salud en el sector de alimentos y en el sector de alimentos entonces ahí pues tenemos un ejemplo importante de esa articulación y para terminar pues quisiera que les quedara el mensaje de que efectivamente estamos la mamá desde Bogotá que una marca en una de esas agendas bien robustas y bien sólidas de desarrollo reproductivo e innovación ya no podemos hablar solamente del desarrollo productivo sino que detrás hay conocimiento hay tecnología hay innovación buscamos ser un referente para el resto de América Latina de hecho ya nos estamos siendo nos estamos buscando para compartir esas experiencias los retos más importantes que tenemos están en que esos proyectos pues no se tienen en distribuidos de factibilidad o de preparatoriedad sino que tenemos acto a la financiación a la financiación y sean la realidad de nuestro de nuestra región y por supuesto invitar a la academia en particular a nuestra filial a continuar alineando esa puerta educativa y la investigación con esta agenda que es la única forma en que vamos a hacer un desarrollo distinto un desarrollo del que nos juntamos de verdad orgullosos estamos en este momento con sufrigencia la línea base para medirnos para saber qué tanto vamos avanzando en ese propósito y pues aspiramos que en cuatro o cinco años toda esta cartera de proyectos esté renovada esté entrando nuevas iniciativas de esa envergadura para darles un ejemplo el parque científico vale 385 mil millones de pesos necesitamos inversión extranjera pero necesitamos al gobierno nacional pero estamos siempre en una constante dinámica acabamos de cerrar una convocatoria para nuevos proyectos y pensamos que van a llegar 20 llegaron 83 de esos 83 hay 35 que están cumpliendo los requisitos pero lo más importante es que puedo decir que en medio de esos 35 que llegaron nuevos hay 19 que vienen con clientes de las universidades de nuestra región así es que pues felicitar la academia felicitar a mi empresarial que es nuestro aliado número uno en todo este tema de unir al sector empresarial con la formación de recursos humanos tenemos en nuestro joven talento las esperanzas de un desarrollo diferente y pues desearles que ustedes tengan un evento muy flexible donde seguramente nos han dado muchas cosas que también esperamos el programa de nuestra agenda siempre dispuestos a mejorar y a encontrar oportunidades de trabajo conmigo gracias a todos agradecer a la doctora Marcela Corredor por la presentación ella es representante de la Cámara de Comercio de Bogotá quien nos presentó la agenda de competitividad y especialización inteligente de esta manera entonces abrimos una pequeña intervención si hay preguntas no solamente para la doctora Marcela sino de pronto a las personas que preceden en las presentaciones damos entonces continuación con la agenda del trabajo del día de hoy damos de esta manera paso entonces con la siguiente presentación la internacionalización de la educación superior desde la asociatividad para ello nos acompaña la doctora Luisa Villamizar ella es coordinadora de la oficina de relaciones internacionales de ASCUN la asociación colombiana de universidades bueno buenos días a todos como ya comentaron mi nombre Luisa Fernanda Villamizar vengo en representación de la asociación colombiana de universidades ASCUN y hoy les voy a comentar acerca de nuestras estrategias de internacionalización que estamos desarrollando un agradecimiento especial a todos los anfitriones de este proyecto una bienvenida calurosa a todos nuestros invitados internacionales que tengan una placentera estadía en nuestro país y que vuelvan pronto y en algunos momentos de pronto voy a hablar un poco rápido si es así me van diciendo y trato de frenar un poco bueno un poco de historia de la asociación la asociación nace en el año 1957 llevamos 61 años ininterrumpido de trabajo en Colombia ¿cómo nace la asociación? la asociación nace porque en el año 1957 había intervención militar en la universidad pública había una crisis política económica y social en el país y esto generó que varios rectores de universidades dijeran bueno necesitamos asociarnos para nuevamente dar un orden a la situación y para la defensa de la autonomía universitaria y es por eso que se crea con 23 universidades la asociación colombiana de universidades actualmente somos 88 instituciones de educación superior de acuerdo a la tipología que les explicó Omar nosotros convocamos a las instituciones de educación superior y a las universidades las instituciones técnicas y tecnológicas las convoca a 100 ay me faltó este punto importante dentro de nuestra misión los principales principios que promovemos son los de autonomía universitaria calidad académica la difusión y búsqueda del conocimiento y la responsabilidad social trabajamos en articulación con el estado y con la sociedad y convocamos a la interrelación entre la comunidad nacional e internacional bueno de manera general de las 88 instituciones de educación superior que tenemos asociadas 76 son universidades dos instituciones universitarias en todo el país 88% de las de las 86 universidades del país las convocamos en las cuna tenemos el 90.5% de la investigación en Colombia y 54 universidades privadas 33 públicas además de contar con las 88 instituciones de educación superior todas ellas tienen sedes seccionales y centros en todo el país y podríamos decir que abarcamos 406 municipios en todo Colombia 8 bueno ya les conté un poco de asco ahora sí les comento cómo hacemos nuestras estrategias de internacionalización en la asociación trabajamos inicialmente con asociaciones pares a la nuestra en otros países del mundo y con consejos de rectores ¿qué hacemos? pues a través de la asociatividad la utilizamos como la herramienta para fortalecer la internacionalización y fortalecer las instituciones de educación superior asociadas y no asociadas a través de la red colombiana para la internacionalización de la educación superior RCI que también es una red nuestra además de la RCI tenemos nueve redes universitarias que son emprendimiento observatorio de responsabilidad social vicerrectoría de investigación académicas español como lengua extranjera bueno en fin digamos que cumplimos con todas las funciones sustentivas de la universidad y tratamos de abarcarlas porque no solamente somos una asociación de rectores sino de universidades entonces convocamos a todas las áreas de las universidades algo importante somos de las pocas asociaciones que trabajamos con públicas y privadas es todo un reto pero bueno ahí lo vamos logrando entonces ¿qué pasa en la asociación? ¿qué pasa en Colombia? encontramos que hay una diversidad geográfica inmensa diferentes tamaños de instituciones la madura de la internacionalización es totalmente distinta entre nuestras instituciones de todo el país que es igual a otros países y las instituciones más apesticidas siempre terminan siendo las reconocidas las de acreditación internacional las que se encuentran en Bogotá entonces desde la asociación queremos apoyar a que las otras instituciones también de regiones que tienen muchas fortalezas sean también visibles internacionalmente y ese es el apoyo que hacemos nosotros desde esta oficina bueno como que siento que ya ¿qué podemos hacer desde las asociaciones y cómo lo hemos logrado desde ASCU trabajamos por un lado con las redes que es la RCI que ya les comenté también a través de convenios de movilidad académica y cooperación internacional y a través de encuentros rectorales que encontramos también aparte de las anteriores descripciones que las universidades tienen convenios firmados que no se utilizan siempre encontramos oficinas que tienen una cantidad de convenios y los mismos cinco son los que terminan utilizando ¿cierto? además tienen intereses particulares los estudiantes entrantes son la mayoría los salientes son pocos y hay una sobrecarga administrativa por todo el proceso que tienen que hacer las instituciones de manera bilateral de igual manera lo que les comentaba las regiones más reconocidas las cinco principales ciudades del país son las que siempre albergan la mayoría de los internacionales y las regiones menos reconocidas internacionalmente son las más rezagadas y muchas veces son convenios que no tienen reconocimiento académico entonces en ASCUM nos ingeniamos unos programas de movilidad académica ¿qué hicimos? firmamos convenios entre asociaciones pares a las nuestras acá hay unos ejemplos como es el programa BRACOL con el grupo Coimbra de Universidades Brasileras el programa PILA que es el programa de intercambio académico latinoamericano con el CIN de Argentina y con la NUIS de México más ASCUM y tenemos otro que es el programa de intercambio académico para estudiantes de maestría con el estado de Baviera en Alemania este programa se llama COLBAR ¿qué hacemos entonces? firmamos un convenio marco entre las asociaciones en donde todas las asociadas en ASCUM todas las asociadas en cada una de estas asociaciones participan de nuestros programas de movilidad entonces es un acuerdo marco sombrilla que va a permitir que las universidades no tengan que hacer convenios bilaterales sino con un mismo hacen movilidad es un convenio que tiene reconocimiento de estudios es un convenio que tiene becas de alojamiento de alimentación es un convenio que tiene reciprocidad entonces buscamos que ya no seamos solo los salientes sino que también tengamos entrantes entonces bueno esto era lo que les estaba comentando de igual manera son convenios que nosotros coordinamos junto con las otras asociaciones generamos una matriz donde hacemos un match entre asignaturas compatibles entre las universidades que participan y de esta manera buscamos que participen todas las instituciones con todas que todas se conozcan que la más grande de la capital en Buenos Aires venga y estudie trabaje con una pequeña de región que no conocía antes conoce sus fortalezas hace un intercambio académico de un estudiante un docente un investigador y luego se generan otro tipo de comparaciones entonces hemos visto casos de impacto donde a través de estos programas se han generado dobles titulaciones misiones académicas investigación conjunta bueno y otras más llegamos a más de dos mil estudiantes movilizados a través de nuestros programas de movilidad entre entrantes y salientes entre México, Argentina, Brasil y Colombia desde el 2013 hasta 2017 son estas estadísticas en estos programas de movilidad se encuentran participando aproximadamente 50 instituciones de educación superior colombiana 34 mexicanas 30 argentinas y 26 brasileñas bueno digamos que estos son los convenios que nosotros estamos coordinando directamente con las asociaciones pares pero tenemos firmados otros convenios también de cooperación acá voy a enumerar únicamente algunos pero pues en la página web de ASCUN podrán encontrar otros convenios de interés bueno tenemos firmado un convenio con la HRK que es el Consejo de Rectores de Universidades Alemanas bueno acá pueden ver más o menos la descripción de qué es lo que incluye el convenio de igual manera con la Conferencia de Rectores de Universidades de Quebec CREPUG o IBCI con Francia con la Conferencia de Presidentes de Universidad y la Conferencia de Directores de Escuelas Francesas de Ingenieros CPUCDF y con la Conferencia de Grandes Escuelas entre otros tenemos con Italia tenemos con España tenemos con el ZUCA en Centroamérica tenemos con Estados Unidos y bueno vamos avanzando esta era la una de las maneras que hacíamos internacionalización a través de convenios otra de las formas con la que la hacemos es a través de encuentros rectorales este es apenas un ejemplo el año Colombia-Francia desde años atrás cada dos años se hacen visitas de rectores de Francia-Colombia de rectores de Colombia hacia Francia cada dos años y se traza una hoja de ruta para la cooperación entre los países acá pues ya incluye gobierno entonces digamos que la participación es mucho más amplia y pues facilita que se conozcan las instituciones los rectores las asociaciones consejos de rectores con base en este trabajo que se ha hecho con Francia se puede decir que de 2018 contábamos Francia-Colombia con 20 programas de doble titulación y en 2017 ya tenemos 153 programas este es un ejemplo de la confianza que se genera y del apoyo y la visibilidad que también pueden dar los rectores de las universidades cuando hacen estos trabajos internacionales y el otro componente son las redes la red colombiana para la internacionalización de la educación superior es una red universitaria adscrita SCUN nosotros lo apoyamos como secretaría técnica es una red que nace en el año 1994 y la cual es abierta inclusiva y por lo tanto pues abarca más instituciones de educación superior no únicamente a nuestras asociadas podríamos decir que la CHEC para quienes la conocen y nos han venido a visitar o quienes no la conocen es la conferencia latinoamericana y del Caribe para la internacionalización de la educación superior esta es una conferencia que lleva su novena edición y es como decir una APSA a nuestra versión Colombia pero también vienen invitados internacionales obviamente y es un proceso una conferencia que ha permitido el desarrollo de capacidades y la formación de nuestros directivos profesionales de las oficinas de relaciones internacionales en Colombia y de igual manera de muchas de las otras áreas de las universidades entonces es el producto estrella uno de los productos estrella de la red entonces ¿qué hace la red? pues es una reunión de expertos aportan a la política pública del país expresan sus buenas prácticas institucionales comparten las experiencias y siempre todo bajo un trabajo colectivo bueno como segundo paso en ASCU nos dimos cuenta que las universidades y nosotros también recibimos delegaciones de todas partes del mundo hoy en día Colombia Colombia es el país boom todos gracias a Dios nos están visitando el proceso de paz ha abierto muchas posibilidades y digamos que la visibilidad del país en el exterior ha crecido inmensamente y lo valoramos y lo estamos aprovechando pero pues también nosotros desde ASCU queremos como direccionar el tema y que sea realmente una internacionalización estratégica y queríamos revisar cuál es el interés que tienen nuestras instituciones asociadas para ver hacia qué lado nos vamos a dirigir entonces generamos este año en el mes de marzo abrir una encuesta donde les preguntamos a las universidades bueno cuál es el tipo de cooperación que usted más utiliza con qué países los está haciendo cuáles son los intereses que tendrían a futuro para de esa manera nosotros también desde la asociación ayudar a direccionar un poco el trabajo que están haciendo las universidades la encuesta es una cuesta larga acá solamente les voy a dar como un abrebocas de lo que se definió y encontramos como porcentaje de relaciones de cooperación por regiones del país obviamente Bogotá porque es la ciudad que más concentra instituciones de educación superior es la que mayor porcentaje define con un 39% seguido de Antioquia con un 15% y como tercer lugar Valle del Cauca con un 12% en la tabla pues podemos ver cómo se va definiendo las otras regiones del país luego preguntamos por el porcentaje de instituciones de educación superior con relaciones de cooperación por país de manera general vemos que con las obviamente América Latina sigue siendo nuestro fuerte digamos que podríamos decirlo entre unas razones por el tema del idioma que es un obstáculo que tenemos acá y el mayor trabajo también aparte del idioma es porque se han reforzado de distintos organismos e instituciones en Colombia que se puedan hacer trabajos pues más fácilmente con América Latina como los programas de movilidad que nosotros trabajamos entonces acá encontramos en primer lugar Argentina con un 94% seguido de Brasil con un 93% España con un 93% por el idioma México segundo segundo España también tercero Estados Unidos Chile y bueno cuarto Estados Unidos y quinto Perú digamos que ese es el porcentaje esta es un una diapositiva que digamos concentra un poco el resumen de lo que fue la encuesta 80% de las instituciones asociadas participaron de la encuesta un gran porcentaje el que logramos de los 22 departamentos en los que Ascún tiene presencia 19 participaron de esta encuesta 25 instituciones de educación superior son multicampus o tienen sesos seccionales en otras regiones las instituciones de educación superior mantienen relaciones de cooperación con 23 países en promedio los países con los que tienen más relaciones son Argentina Brasil México y España los 7 países de mayor interés para establecer relaciones nuevas son Japón Reino Unido Canadá Francia Estados Unidos Alemania y Australia para nosotros fue sorprendente porque entonces ya no estamos mirando a América Latina sino queremos irnos hacia otra parte entonces es un trabajo que vamos a empezar a hacer desde la asociación enfocarnos también en generar cooperación con estos otros países con muchos de ellos ya tenemos algo adelantado pero pues la idea es reforzar el tipo de relación de cooperación más frecuente sigue siendo la movilidad saliente de estudiantes de pregrado solo el 2% de las relaciones de cooperación que mantienen las instituciones corresponden a programas de doble titulación y bueno acá podemos ver el porcentaje por cada uno de los cuatro países como es que se se está moviendo listo y casi para finalizar creo que no me demore mucho les queremos comentar de otros proyectos en los que estamos trabajando desde la asociación somos socios en el proyecto caminos y socios en el proyecto riesal caminos es un proyecto con el que estamos generando una guía de movilidad académica para américa latina es un proyecto que tiene 28 socios entre europa y américa latina y es coordinado por obreal el observatorio para las relaciones américa latina europa y también participamos del proyecto riesal que es la red de fortalecimiento para la internacionalización de la educación superior es un proyecto erasmus en el que participan 14 instituciones y es coordinado por la universidad de guadalajara quería traer también aquí a la mesa pues estos proyectos porque pues es un proyecto muy relacionado y lo que queremos ver es que vamos a hacer con estos proyectos cuando se acaba la financiación estamos buscando con caminos y con riesal cómo articularnos con otros proyectos erasmus relacionados también está poncho que participan instituciones colombianas y pues que miremos de qué manera nos articulamos de qué manera conocemos el trabajo que se está haciendo para generar acciones que continúen y mi mirandino no tenemos lobo todavía es un proyecto que acabamos de ganarnos con erasmus plas y es un proyecto que vamos a coordinar nosotros desde la asociación colombiana de universidades para nosotros es un gigante orgullo la primera vez que una asociación de universidades en américa latina va a liderar un proyecto erasmus participan 20 socios chile perú colombia suecia españa son los países que nos integran y el proyecto se va a tratar de modernización de la gestión institucional para la innovación y la investigación en la región andina y américa latina es un proyecto gigante que va a tener mucho impacto se busca generar un modelo de investigación e innovación acá en Colombia obviamente trabajaremos con apoyo de conciencia del ministerio de educación y de todas las demás instituciones del país que quieran trabajar en torno al tema entonces pues también invitarlos a que sigamos articulándonos en todos estos proyectos para generar más inercias bueno eso es todo muchas gracias y antes de irme aprovecho el espacio también para hacer una invitación tanto a los nacionales como a los internacionales la conferencia para las américas en educación internacional CAEI organizada por la OUI de Canadá se realizará en Bogotá el próximo año 23 al 25 de octubre de 2019 entonces cordialmente invitados ojalá nos acompañen y aprovechamos pues este espacio también para generar mayores acciones con América Latina y Europa muchas gracias agradecemos a Luisa Villamizar y a la Asociación Colombiana de Universidades ASCOL por esta presentación vamos continuidad entonces con Angélica Birkwitz ella es asesora de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales del programa Colombia Científica quien nos va a dar la presentación sobre los mecanismos de acceso a las instituciones de educación superior de la Oficina Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias, mucho gusto. Soy Angélica Virguez, trabajo en la oficina de Relaciones Internacionales de ICTEX y vengo en nombre de la invitación que nos hace la Universidad de Santander, el proyecto que hoy nos convoca a desarrollo internacional en las instituciones de educación superior. Vengo a contarles cuáles son todos los mecanismos y todo el acceso y las herramientas que da el ICTEX para que los colombianos accedan a educación superior en Colombia y en el exterior, y también para que los internacionales vengan al país a tener oportunidades internacionales en el país. Nosotros tenemos 68 años de historia y en esos 68 años de historia hemos beneficiado a 4.6 billones de colombianos que han sido impactados a través de crédito educativo, fondos y becas internacionales. Aquí tenemos algunos de los números actuales de 2018, más de 1.900 becas otorgadas, tanto para colombianos como extranjeros, y más de 600.000 créditos otorgados para colombianos que van a hacer esos programas, tanto en Colombia como en el exterior. Entonces tenemos varios mecanismos de articulación que tiene el ICTEX en la cara, en el frente internacional, unos son más enfocados a lo nacional que otros, el crédito educativo, los fondos en administración que son recursos de terceros que administra ICTEX, las alianzas estratégicas y por supuesto toda el área transversal de internacionalización. En crédito educativo, pues nosotros a lo que nos dedicamos es a crear esas oportunidades para colombianos, para que accedan a través de crédito de corto plazo, largo plazo, mediano plazo, yo creo que aquí tengo un slide con esa descripción, para financiar esos estudios. Muchas de las universidades en Colombia son beneficiarias, pues a través de ICTEX son beneficiarias del apoyo que nosotros les damos a los estudiantes colombianos. Entonces aquí hay algunas de las líneas, unas son de corto plazo, otras son de largo plazo. Las corto plazo es 100% pagan su programa durante el estudio, las de largo plazo es que pagan todo al final o 25% al final y también existen unas líneas que son intermedias. Para financiación de programas internacionales tenemos tres que están como dentro de nuestros principales, pero hay otros programas que también apoyan. El crédito exterior es para maestrías y doctorados en cualquier universidad del mundo, que presta hasta 25 mil dólares americanos para estudios con una carta de admisión a una universidad, o también el estudiante puede necesitar financiación solamente para sostenimiento o mientras están estudiando, entonces esto es full crédito. Tenemos el programa Pasaporte a la Ciencia, que financia, este programa está en el marco de Colombia Científica, Colombia Científica nace de la alianza estratégica entre el Ministerio de Educación Nacional, Colciencias, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el ICTEX, y lo que propende Colombia Científica es mejorar la calidad de la educación superior del país. Entonces, esto a través de dos componentes, uno, ecosistema científico, que son alianzas estratégicas entre el sector académico y el sector productivo, este componente lo maneja totalmente Colciencias, y Pasaporte a la Ciencia lo lidera, lo pega, lo ejecuta ICTEX, son programas de crédito condonable para estudiantes que van a las mejores universidades del mundo. Usamos el ranking de Shanghai para guiarnos, de las mejores universidades que pueden aplicar a cualquiera de las 500 universidades del ranking de Shanghai, y se les otorga 78 mil dólares americanos para las maestrías y 178 mil dólares americanos para los doctorados. Ellos deben hacer su programa internacional, pero no solamente hacerlo, la diferencia en Pasaporte es que ellos deben investigar en uno de los cinco focos de Colombia Científica, que son salud, sociedad, energías sostenibles, bioeconomía o alimentos, y deben investigar desde su área, no restringimos área, sino desde su propia área de trabajo, investigar en pro de la solución de uno de los retos que tenemos allí. Al final, una vez se gradúen, regresen al país, hay una condición de regreso, de retorno y de permanencia en Colombia de mínimo dos años, una vez regresen, tienen 80% de condonación en los doctorados y 50% de condonación en las maestrías. Entonces, esa es la parte que se vuelve beca, una vez ellos regresan. Ya ejecutamos toda la fase 1 del programa Pasaporte, y ahorita iniciamos la ejecución de la fase 2, que tiene una cantidad de recursos y que, gracias a las alianzas estratégicas que hemos hecho con instituciones como Fulbright, estamos en proceso de firma de convenio también con la Fundación Carolina, y con otras instituciones que nos ayudan a apalancar los recursos para beneficiar a más personas y en mejores condiciones. Claramente, estos recursos son suficientes para una persona, sobre todo que va a destinos diferentes a Estados Unidos, pero lo que necesitamos es maximizar el uso de los recursos para beneficiar a más colombianos. Aquí me faltaba el crédito de idiomas, que este crédito también es súper importante, lo usan muchos colombianos para mejorar, sobre todo su nivel de inglés, pero aplica para cualquier idioma. Y se les otorga hasta 8 mil dólares americanos para que estudien programas de mínimo tres meses. Entonces, esta es una línea también que va muy encaminada al fortalecimiento de capacidades de segunda lengua para los estudiantes en Colombia. Y además, nosotros tenemos desde la ORI una capacidad de hacer alianzas de cooperación con venios, que permitan también beneficiar no solamente a los estudiantes, sino también a los profesores y a los directivos. Entonces, en ese, digamos que la política no lo permite hacer, este año hicimos una inmersión de docentes de dos universidades en proceso de acreditación en una universidad en el exterior y pues la visión es continuar con ese fortalecimiento de capacidades a nivel directivo y a nivel docente. En el papel de fondos, fondos en administración, como les decía, son programas que son recursos de terceros que administra el ICTEX, que las instituciones confían y guardan en nosotros ese liderazgo. Algunos tenemos más de, hemos tenido más de 470 fondos, pero algunos de los más representativos son Generación E, que es el programa que transforma y recrea la visión de Sarpilo Paga, los fondos de comunidades negras, de comunidades indígenas, de post-conflicto, etc. Entonces, nosotros también tenemos ese rol. En este momento no existen fondos internacionales, pero hacia allá vamos, es como lo que se quiere buscar, que existan. Estos finalmente vienen siendo créditos 100% condonables. El estudiante estudia todo su programa y al final, cuando se gradúa y muestra como su éxito en el desarrollo del programa, tiene el programa 100% condonado. Y pues sí, estamos en miras de tener un posible fondo internacional. Ya a nivel específico de la oficina y de los programas que lideran la Oficina de Relaciones Internacionales, nosotros hemos ofrecido cantidad, cantidad de oportunidades internacionales a través de la cooperación que hacemos con instituciones nacionales e internacionales y con gobiernos. ICTEX es el canal de becas nacional. Entonces, tenemos un ente articulador que se llama la Comisión Nacional de Becas y por medio de la cual presentamos a los candidatos que se presentan a toda la oferta de becas que nosotros tenemos. Y esta oferta de becas es como súper amplia. Muchos gobiernos, como el gobierno de Japón, el gobierno de la India, el gobierno de Hungría, el gobierno de China, muchos gobiernos ofrecen todo su apoyo a los colombianos y somos nosotros, el ICTEX, quien postula, quien postea las convocatorias y recibe las postulaciones de los colombianos para que vayan y hagan programas, no solamente de maestrías y doctorados, sino también programas de intercambio, cursos cortos a la India, por ejemplo, van muchas personas por training de dos semanas, tres semanas, ocho semanas, son cursos cortos, que están apalancando precisamente la internacionalización y el apoyo de la movilidad saliente. Y ya entrando más en detalle, aquí está el portafolio completo. En esta parte podemos ver los programas para colombianos y en esta parte los programas para extranjeros. Entonces, de lo que les estaba hablando del programa que captura la oferta de becas de gobierno como India, Japón, China, Hungría, es el programa Becas Mundo. Toda la oferta con universidades particulares o con gobiernos la abrimos a través de Becas Mundo. Jóvenes Talento es un programa crédito beca, 100% condonable para artistas colombianos que van a hacer programas, training en todo cualquier tema de las artes. Ellos deben viajar a hacer su programa, se les presta hasta 20 mil dólares americanos, luego regresan al país, hacen un voluntariado para que retornen el know-how y después se les condona, queda 100% condonado el programa. Colombia Científica pues es en el marco de Pasaporte de la Ciencia, de la Línea de Crédito Condonable, la Consejería Académica, que es un programa que apoya a los colombianos para que vayan a hacer cualquier programa de posgrado en el exterior. Entonces, esta es una beca in situ, donde ellos tienen consejería, coaching, charlas, webinars, todo es virtual y hemos seleccionado a más de 600 personas en los dos años que llevamos operando el programa a nivel virtual. Y esto pues es como un programa transversal que impacta mucho y que requiere de mucha atención y sobre todo, cada vez más se está pensando, el nuevo presidente de la Consejería ve a la consejería como esa oportunidad para mostrarle a los colombianos cuál es su decisión y cómo pueden tomar una buena decisión, no solamente de su programa internacional, sino de su programa nacional. Entonces, aquí es como apoyarlos y darles una visión muy autogestionada sobre su decisión de posgrado o de pregreso. Y por otro lado, la Alianza del Pacífico es un programa que es en alianza con México, Chile, Perú y Colombia, son cuatro países que cooperan para que haya movilidad tanto de pasantías de pregrado como de posgrado. Y es muy impactante y además ha tenido mucha trascendencia el programa, cada vez más nos dicen que los estudiantes nacionales, los estudiantes de pregrado se movilizan y se están movilizando entre los cuatro países y nos estamos moviendo hacia tener una mayor movilidad a nivel de posgrado. La Beca Colombia, esta es un programa para extranjeros que vienen al país, que vienen a Colombia a hacer programas de maestría o doctorado. Y nosotros, en alianza con las universidades, les otorgamos una beca completa. La movilidad del tiquete, el estipendio mensual, la matrícula, el tuition fee, todo, para que los internacionales que quieran hacer un programa de posgrado en Colombia lo hagan acá. Por supuesto, tienen los requisitos de tener un nivel mínimo de español, etc. Y pues hemos beneficiado más de mil extranjeros que han venido y pues queremos que vengan de sus instituciones. Y está esta herramienta también para recibirlos en Colombia. Asistentes de idiomas es un programa que moviliza estudiantes y perfiles que no vienen a Colombia a ser profesores como tal, pero sí a asistir la enseñanza de la segunda lengua del profesor en las universidades. Entonces, este programa ha tenido también mucho éxito y hemos tenido asistentes de Estados Unidos, pero también, digamos que a nivel de idiomas, Estados Unidos lidera a los asistentes de inglés, pero también hemos tenido asistentes de francés, de chino, han venido asistentes de la India también a asistir la enseñanza del inglés. Y pues cada vez más, esto también apoya la conexión de los nacionales con los internacionales para que tengan esa conexión con un nativo en su salón de clases. Y por último, el programa Fellows Colombia, que trae investigadores y profesores, los mejores, a nivel internacional a Colombia, a una instancia, a cualquier intervención académica en las universidades. El último evento que financiamos a través de FELUS fue Coluc, que fue el primer encuentro de investigadores de Colombia y de la red de universidades de Quebec. Pasó la semana pasada. Cada vez más estamos trabajando para que FELUS, o sea, ese programa que articula proyectos más grandes. Tradicionalmente ha sido una movilidad como individual, cada universidad solicita a su profesor, y nosotros financiamos el piquete o la estadía, y lo financiamos durante tres días mínimo a tres meses. Entonces, pues el profesor no debe tener una relación laboral con la universidad, pero sí debe venir a hacer una intervención académica. Pues fue maravilloso este primer desarrollo con Coluc, con la red de universidades de Quebec, y claramente pues ustedes, universidades internacionales, están invitadas a que co-creemos juntos más programas y proyectos de alto impacto educativo y para la internacionalización de la educación superior a través de este programa que tiene el recurso para financiar, obviamente en cooperación con ustedes. Pues el último mensaje que quiero dejar es, estamos trabajando, y el ICTEX ha venido trabajando, sobre todo a través de fondos, para beneficiar las regiones de Colombia. Entonces las regiones de Colombia tienen un impacto grande a través de los fondos donde los beneficiarios de las comunidades indígenas, de las comunidades negras, tienen ese apoyo de nuestra parte. Y estamos trabajando en esta nueva administración y la visión que se tiene del gobierno es que el apoyo de la CETEX internacional impacta la región, y lo estamos haciendo a través de toda la programación del desarrollo de nuestros mismos programas y de los nuevos que estamos ejecutando, que estamos implementando en este momento. Entonces pues no me queda más que agradecerles, aquí tengo el correo de mi jefe, Paula Henao, que les envía muchos saludos, y pues esperamos que articulados con ustedes y con la Universidad de Santander y todas las universidades nacionales e internacionales presentes podamos construir y aportar para este proyecto de desarrollo de la educación superior, porque creemos que tenemos la experiencia y tenemos un papel, y gracias por la invitación, tenemos un papel muy importante para la internacionalización de la educación superior del país. Muchas gracias por sus palabras, muy interesante, y mi pregunta es, ¿actualmente los estudiantes postulan directamente a CETEX por las becas, para las becas o a través de las universidades? Y la segunda es, ¿los estudiantes son elegidos por requisitos económicos o académicos o los dos? Gracias. Gracias a ti. Bueno, las universidades tienen una, tienen una, las universidades en sus páginas web publican y postulan las convocatorias que nosotros postulamos, pero la aplicación sí es directamente a través de CETEX, para hacer un proceso como unificado desde CETEX. Los criterios de selección están encaminados hacia el perfil académico, el perfil de región, si tenemos una, una, una puntuación adicional para las personas que, que vienen de región, el nivel de idioma y además con cada cooperante construimos los criterios. Entonces, sí procuramos que las becas las obtengan los estudiantes de, que normalmente no tienen la posibilidad de hacer un pago de un programa en el exterior. Pero, la, la excelencia académica prima allí, entonces, pues hemos tenido, las historias son, son infinitas y de hecho, ahorita, otra cosa que está transformando, yo vengo del gobierno anterior y pues estoy en este proceso de transición que es muy, muy, muy enriquecedor porque otra cosa que se está transformando es ver al becario no solamente como el que se va, sino el que vuelve, ¿sí? Entonces, tener una relación con el becario a su regreso y ver cómo se transforma la vida no solamente de él, sino de la familia, sobre todo los que retornan a las regiones, que es donde menos acceso a herramientas y a posibilidades tiene, sobre todo temas de idiomas, allí como que todavía hay un gap. Pero, eso es. A ti, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Agradecemos entonces a Angelica y aplausos para ella por su presentación, por acompañarnos en esta jornada de trabajo con textos y retos en internacionalización. Continuamos entonces con la presentación del doctor Alexis Ortiz, él es, viene en representación de la Universidad Distrital Francisco José de Cartas de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales y su presentación Experiencia de la Internacionalización en la Educación Superior. Gracias, muy amable, muchas gracias por la invitación. También, pues, un saludo muy especial para todos los colegas de las diferentes instituciones internacionales que nos acompañan, también, pues, un gusto saludar a los colegas de las instituciones del ámbito nacional y colegas de instituciones de educación superior. De verdad que es un gusto siempre nos encontramos y tratamos un poco de compartir conocimiento. Yo, más que experiencia, les voy a contar una pasión, una historia de vida a través de esta presentación. es un modelo de gestión integral y sistémico para las relaciones interinstitucionales de la educación superior y fue el caso aplicado a nuestra institución y les voy a decir por qué es una pasión. Ay, Dios, ya. Vamos a pasar muy rápido. Por temas de tiempo me dicen, bueno, la universidad distrital es la universidad pública del Distrito Capital, es decir, de la ciudad de Bogotá está un poco en el centro del país y para nosotros conseguimos no tenemos digamos un campus específico sino que el campus es la ciudad en sí misma. Tenemos 12 sedes distribuidas por toda la ciudad y la idea es que a mediano o largo plazo al 2030 que está nuestro plan de desarrollo de este régimen podamos tener una sede en todas y cada una de las localidades de Bogotá. Entonces, primera aclaración, nuestro campus es la ciudad de Bogotá. ¿Ok? Por un tema de tiempo les dejo la presentación hay unos videos en inglés y en español de Colombia de Bogotá y de la universidad distrital haciendo clic pero como les digo por temas de tiempo vamos a obviar esta parte. Nuestra misión se centra en la democratización del acceso al conocimiento y aquí me voy a tener un poco porque la universidad pública lo que hace es brindarle oportunidades a estudiantes de los estratos 1, 2 y 3 para poner un poquito en contexto a los invitados internacionales nuestra ciudad está desafortunadamente dividida en estratos sociales donde del 1 al 6 donde el estrato 4, 5 y 6 los últimos 3 son los estratos con mayores ingresos económicos y los estratos 1, 2 y 3 son los estratos socioeconómicos más vulnerables entonces el 93% de nuestros estudiantes pertenecen a los estratos 1, 2 y en una fracción muy pequeña a 3 entonces digamos que nuestra universidad para muchos estudiantes de estratos se convierte en su única opción en su única alternativa entonces el hecho de no poder ingresar a la educación superior pues prácticamente le frustra todo su proyecto de vida entonces es importante que tengan esto en cuenta y la visión para el año 2030 como les decía pues es una universidad reconocida en el ámbito nacional e internacional por su calidad y bueno todos sus procesos misionales en conjunto como tal tenemos 5 facultades como tal la facultad de vamos a empezar por ahí que están en orden de importancia no me ha faltado pero nos tenemos programas en la facultad de artes tenemos 4 pregrados un posgrado vamos a iniciar el próximo año con el primer doctorado en artes de la universidad distrital es un doctorado muy interesante estamos abiertos a cooperación también una invitación muy especial para las instituciones que nos acompañan si quieren estamos enfocados en trabajar temas de maestría y habilidad a nivel de maestría y doctorado en artes facultad de medio ambiente también en un proceso durado se está para el 2000 para iniciar en el 2020 o sea el de artes inicia el primer semestre del 2019 y el otro en dos años también tenemos proyectos se denominan no programas académicos sino proyectos curriculares que están en constante retroalimentación y evolución muy importante también tenemos maestrías en la facultad de medio ambiente facultad tecnológica también acá hay algo muy importante se parece un poco al modelo europeo y es que tenemos un sistema de ciclos propedéuticos ¿qué quiere decir esto? que los estudiantes que ingresan a nivel tecnológico hacen tres años se gradúan como tecnólogos y hacen dos años más se gradúan como ingenieros y es decir que la oferta de la universidad empieza desde tecnólogos hasta doctorados pueden hacer todo el proceso como tal la facultad tecnológica actualmente tiene solo una maestría pero pueden continuar también su proceso de formación de doctorado en la facultad de ingeniería que si tenemos doctorado en ingeniería también tenemos programas de pregrado posgrado maestría doctorado importante mencionar también acá que cuando vemos de posgrados nuestro primer nivel de posgrados son las especializaciones que es un poco atípico corresponde muy subgenieres al sistema de educación superior colombana que son especializaciones de un año y por política las maestrías todas las maestrías de la universidad y tal son con énfasis en investigación es decir hay que hacer un trabajo de investigación para poder egresar de una maestría nosotros pues con mucho respeto por otras instituciones no vamos con programas estos de MBA ni maestrías que son profesionalizantes creo que decíamos sino que son todas las maestrías son en investigación ok bueno y por último la facultad de ciencias y educación que es quizá la facultad más más grande de la universidad tiene también 22 programas de pregrado 12 posgrados perdón 12 pregrados en total perdón en total son 27 programas en total 12 pregrados 15 posgrados 11 acreditados y en esta facultad tenemos dos doctorados doctorado interinstitucional en educación y el doctorado en ciencias sociales también estamos muy interesados en cooperación en estas áreas de conocimiento muy rápidamente tenemos una población total en la distribución no me voy a tener acá en total de 26 mil estudiantes y acá se evidencia que la facultad más grande es la facultad de ciencias y educación como les comentaba es un poco el tema de los docentes de planta y de vinculación especial está la distribución por pregrado por maestrías y el total de docentes por facultad tenemos 650 docentes de planta y más o menos en doble un poco más de vinculación especial lo que llamamos vinculación especial es por contrato acá me voy a tener y por qué empieza el tema de la decía que era una pasión una historia de vida mira la obra de una universidad distrital inicia en el año 1994 hacia el año 2000 deja de ser una oficina para ser un centro centro de relaciones y ahorita estamos en el marco de una reforma y vamos para dirección queríamos volverla de centro de una vez una vicerectoría de relaciones interinstitucionales internacionales pero en general en el consejo superior nos devolvieron el documento porque el camino de ser oficina centro de relaciones luego dirección y luego sí vicerectoría y nosotros queríamos pasar de centro a una vicerectoría de una y teníamos todo para hacerlo pero nos hicieron devolverlo un paso y ahí estamos haciendo la tarea entonces en este momento pues esta es como la línea de tiempo ustedes ven que hay mucha dispersión lo que es decir a medida que iban saliendo programas de movilidad nosotros íbamos haciendo ajustando la normativa para los actos administrativos y en este momento nos encontramos acá que es unificar y actualizar todos estos actos administrativos que reglamentan tanto la movilidad académica estudiantil in out y lo mismo para la movilidad académica docente en un solo gran documento autorizado de política y está en este momento para aprobación del consejo superior la única noticia es que tienen que aprobarlo antes de que termine esta vigencia o si no los ponen una sanción disciplinaria porque me tocó así digamos que uno hace toda la tarea y llega el documento cuando hablamos del consejo superior es como la máxima distancia que está por encima de los rectoros entonces me toca uno ahí prácticamente condicionado que si no la aprueban les hable un acto disciplinario yo como que lo radiqué y estoy pendiente y no me han llamado todavía pero ahí estoy pendiente porque tenemos pendiente la publicación del libro de la política y ya pues este tema es bueno el centro de relaciones interinstitucionales tiene la misión de direccionar y gestionar la política de las relaciones externas de la universidad a través de alianzas estratégicas con un único propósito que es la inmersión de nuestra institución en la sociedad del conocimiento en el ámbito local nacional e internacional y su decisión pues considera consolidar el liderazgo del ser y como tal y que tenga un reconocimiento un posicionamiento en el ámbito nacional y por ahora latinoamericano yo les quiero decir algo y con mucho cariño para los colegas a veces uno ve y esto es muy difícil porque uno va a instituciones de educación superior y pregunta por la oficina de la ORI y uno se encuentra y se saluda con el colegio y uno mira ¿dónde está tu equipo de trabajo? y le dicen no es que la ORI soy yo y el computador o la ORI soy yo y mi asistente o un pasante y quiero decirles que esto requiere digamos que el apoyo de las directivas de las instituciones y eso se ve reflejado en el equipo de trabajo yo no consigo una ORI de ninguna que no tenga un equipo de trabajo porque otro hora unos 20 años donde hasta ahora estaba emergiendo el tema de las relaciones pero hoy en día está muy sectorizado y especializado el rol digamos de la movilidad académica de la cooperación de la internacionalización del currículo hay un mandato por ejemplo del CNA que habla de la visibilidad nacional e internacional y es proyectar a la institución no solo la ORI sino a toda la institución en todos los medios inscritos o sea todo un orgullo de comunicación y cuando uno ve ese análisis mire yo empecé como contratista en el año 2000 y fue el primer estudiante que era como estudiante no me vinculé como pasante en el 2000 y me vinculé como contratista en el 2001 les voy a decir porque es una historia de vida fui el primer estudiante que viajó con recursos internacionales al exterior y si les cuento mi historia y me paso me pongo a llorar acá fue terrible entonces en vez de digamos de llegar a hacerle un requerimiento a la administrativa a la organización en ese momento de la universidad lo que vi fue una oportunidad dije oye aquí lo que falta es una gestión vamos a meterle la ficha de esto cierto y lograr llevar la gestión de movilidad y del apoyo a los estudiantes a otro nivel y eso fue eso me lo propuso en el 2000 en el año 2000 cuando regresé de mi viaje empecé a trabajar en la URI no me importaba que no me pagaban yo me regalé prácticamente para hacer como una especie de pasantía de acompañamiento empecé a trabajar fuerte un año después me contratan y 10 años después duré 10 años de contratista 10 años de contratista hasta que logré entrar como funcionario de planta y me nombraron como director de la URI entonces miren que el que persevera alcanza por eso les decía que era una historia de vida entonces cuando yo empiezo en la URI éramos dos personas estaba el profesor un médico y yo era el asistente y después contrataron una secretaria habíamos tres personas entonces les voy a dar un team para los compañeros que de pronto se sintieron ahorita identificados cuando les decía que el equipo de la URI era el jefe y de pronto un asistente una secretaria y para el contato pues bien el secreto es que uno va creando los espacios a medida que uno va avanzando entonces yo le decía al rector mira pues que siempre la pregunta el tema es que no hay presupuesto no hay presupuesto y más en las universidades públicas que no hay que no hay por Dios pero había algo otro de un 1% de esas posibilidades que decían oye ¿por qué no? ¿por qué no contrataron los pasantes de la misma universidad y empezamos a desarrollar a través de pasantías estos ruedas entonces ¿qué pasaba? que terminaron sus pasantías en la URI le iba al rector le decía mire este muchacho desarrolló esta persona toda esta gestión y ahorita tenemos que volver a iniciar el proceso y volver a contarle el cuento y volver al proceso de inducción con otros pasantes entonces ¿qué pasó? esos pasantes se volvieron después contratos y después se volvieron cargos entonces cuando uno ve esto es que es creer esa cantidad de equipo de trabajo y dice ¡guau! no, pues la distrital está volando ustedes no se imaginan cada cargo que se fue una lucha o sea cada cargo que está bien representado empezó por una pasantía de un estudiante entonces aquí a mi lado está ahorita con la gestión de los proyectos de cooperación tanto con recursos nacionales e internacionales Joseph Marge nos acompaña en la gestión de internacionalización del currículo hay una periodista esta sí la compartimos con la rectoría trabaja medio tiempo es un tiempo compartido ella se encarga de todo el tema de visibilidad nacional e internacional está Luisa que se encarga de la movilidad estudiantil saliente o AUD está Yolanda que se encarga de la gestión de movilidad académica docente en ambos sentidos un AUD y por el volumen también este era un solo cargo que lo estaba haciendo una sola persona una sola niña pero ya llegó un momento que era tanto lumen que no alcanzaba o sea estaba muy saturada de trabajo y tocó a Luisa entonces una se encarga de la movilidad estudiantil saliente y la otra movilidad in o entrante nacional e internacional y por último estará y no quiero decir no es que la haya nombrado en orden de importancia ni me ha faltado pero ella se encarga de todas las relaciones externas la formalización de las relaciones externas de la universidad a través de la gestión de convenios redes y asociaciones académicas y pues todas las alianzas estratégicas del orden local nacional e internacional a diferencia de otras organizaciones administrativas para la gestión de las relaciones que solo tienen la parte internacional nosotros llevamos todo el tema local nacional e internacional entonces que les quede de acuerdo que todo este equipo de trabajo no salió de un día para otro fue luchado o sea no fue fácil ¿no? Ah, y tenemos apoyo a la gestión de la internacionalización en cada una de las facultades ¿recuerdan las cinco facultades? pues bien entonces los decanos nombran puede ser un profesor o una persona de contrato no crean que está el tiempo completo apoyando el tema de internacionalización no, ellos tienen otras funciones pero aparte en las actividades de su contrato le ponen apoyo a la gestión de la internacionalización del centro de relaciones para el impacto y los sindicadores en la facultad entonces tenemos estas personas de apoyo por facultad bueno muy rápidamente les quiero contar en el anterior plan de desarrollo de la universidad la gestión de relaciones interinstitucionales internacionales estaba en el último nivel recuerdan que los planes estratégicos van por política estrategia programa proyecto nosotros éramos un proyecto del más bajo nivel pues bien para el nuevo plan de desarrollo estratégico que tenemos vigente hasta el 2030 pasamos de estar en el último nivel a ser un super estratégico o sea ser parte del macroproceso de direccionamiento estratégico o sea que estamos en el máximo nivel entonces pasar desde el nivel más bajo al máximo no fue fácil entonces ahora pues estamos en la cima y como lo estamos desarrollando que es el objeto de la charla entonces pues la formulación de la política ¿cierto? parte de un enfoque sistémico este enfoque sistémico viene de un clásico de los sistemas la teoría general de sistemas que era el doctor Bertalanfi por ahí en los años 60 que es un sistema ¿para qué? ¿me entiendes? lo que pasa es que hay un filósofo contemporáneo Fulham el doctor Fulham por allá en el año 2006 dice que que las las verdaderas estrategias sistémicas son las que tienen la capacidad de producir verdaderos cambios o transformaciones en la educación superior entonces ¿qué es un modelo sistémico? muy rápidamente es algo que tiene unos input hay un system process tiene unos output unas salidas y un feedback o una retroalimentación del sistema ¿ok? para que se vean todos familiarizando yo soy ingeniero industrial entonces ahí se ve en el modelo reflejado de dónde son los orígenes y el objetivo de la política es todo lo que nosotros hagamos todas estas acciones de direccionamiento estratégico están enfocados ¿a qué? a formar profesionales investigadores y creadores de una manera integral que puedan ejercer su profesión en cualquier lugar del mundo en el ámbito local nacional internacional entonces todo eso que hacemos tiene ese único propósito que muchas veces se confunde en la gestión de la internacionalización bueno internacionalización ¿para qué? para elevar indicadores otros la asocian con el tema de la movilidad académica son todas esas acciones que hacemos con el único propósito de facilitar esa formación integral y la inmersión de la participación activa de la institución en esos contextos pues bien muy rápidamente este es el modelo que les comentaba es el desarrollo de mi tesis doctoral y tienen pues unos insumos unos cinco que son los principios que rigen la educación superior en el contexto internacional todo el tema de las grandes conferencias de educación superior todos estos eventos el CAI bienvenidos entonces lo que nosotros debemos es absorber bienvenidos en conocimiento y esas dinámicas internacionales pero como apropiamos eso para nuestro concepto digamos a nuestra realidad local ok de igual forma también pues todo el referente nacional ahí empezamos con la ley 30 que es lo que rige la educación superior en Colombia etcétera hasta llegar si ustedes me permiten hacer una abstracción como un triángulo invertido vamos de norma creo que es lo internacional hacia la mitad del triángulo estaría el contexto nacional y ya el vértice inferior del triángulo ya son los lineamientos que le atañen a la institución los lineamientos institucionales a partir de de su PEI no sé cómo lo llaman acá PEI el proyecto educativo institucional eso la misión la misión plan de desarrollo etcétera entonces todo estaría representado aquí en los lineamientos institucionales las normas es decir todo eso lo que le entra al modelo y nos hemos organizado seis acciones de direccionamiento estratégico a partir de la internacionalización del currículo el multilingüismo las relaciones externas la movilidad académica la internacionalización de la investigación creación y la extensión y por último una gestión integral y estos ¿qué les sale a ese modelo? los output que son indicadores a nivel macro que son institucionales meso por facultad y micro por programa académico ¿ok? entonces en un sistema de indicadores vamos a tener todo esto a través o desarrollado a través de los planes estratégicos que son estrategias programas proyectos y los vamos a medir a través de un sistema de indicadores eso la tenemos súper clara ¿sí? y me voy a traer aquí un poquito es que ustedes dirán ¿pero por qué indicadores macro meso? cuando nosotros recibimos visitas del CNA o del Ministerio a un programa académico pues utilizamos los indicadores micro que son por programa académico si es una visita ahorita tenemos la visita de reacreditación institucional pues aquí nos piden todos los indicadores de nivel macro y si es una visita o algún tema que queramos hacer de manera conjunta en bloque por facultad pues estarían los indicadores de nivel meso que hacen referencia a las facultades y todo esto se retroalimenta con un valor agregado de un sistema de gestión del conocimiento que permite que la organización aprenda que sea inteligente y se retroalimenta a través de acciones de mejora en los planes de desarrollo a corto mediano y largo plazo entonces vamos a ver esto de la propia manera teniendo esto ya lo había explicado que son los inputs pero muy rápidamente la internacionalización del currículo se forma vuelvo y repito a todas las acciones tanto académicas tecnológicas pedagógicas acuérdense con un único fin la formación integral de profesionales investigadores y creadores para que puedan ejercer su profesión en cualquier parte del mundo y la internacionalización del currículo nosotros la concebimos como si ustedes vean eso como una célula vendría siendo como ADN de la universidad o sea el currículo tiene que reflejar ese eje articulado entre las funciones sustantivas entonces lo denominamos así el currículo como eje articulado o el ADN con un enfoque local es bienvenido el conocimiento global pero con una acción local pues los niveles de currículo como el ascender acá hablaba de estrategias que son del nivel macro programas a nivel meso y proyectos ya para los microcurrículos o los programas académicos y los espacios académicos como tal hasta llegar al sílabos o sea el currículo tiene que permear toda la institución hasta llegar al sílabos ¿entienden lo que digo por sílabos? ¿verdad? es los contenidos de los planes programáticos con los que se imparte una asignatura ¿ok? y que tiene que tener un porcentaje mínimo en bibliografía en software internacional etcétera es decir que tiene que estar acorde a todas las tendencias a nivel mundial bueno muy rápido no me quiero excusar porque precisamente me tocó la hora más tarde de todo que es el almuerzo y todo el mundo lo mirando pero eso se va esperando que ya para salir almorzado pero bueno espero que les 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 sirva este conocimiento que estamos impartiendo acá bueno no me voy a tener mucho en estas estas son las acciones estratégicas de internacionalización del currículo y me voy a detener acá la formación yo creo que la epistema de la internacionalización del currículo recae en la acción y la formación de los docentes nosotros conseguimos a los docentes aquí me ganaron en amigos me declararon en el sindicato de persona no grata la otra vez me van a radiar el carro porque cuando empezamos a hablar de los gestores integrales del conocimiento me disculpan yo también soy docente me disculpan los aquí presentes que sean docentes pero los docentes eso no pasa en sus instituciones pasa solo en la universidad distinta los docentes están en una zona de confort que cuando uno llega con estos lineamientos para actualizarlos empiezan a hacer pero venga yo cuando yo firmé el contrato para el año 1900 en ningún momento decía que yo tenía que tener la bibliografía o que impartir mis clases en otro idioma entonces ahí viene una barrera muy fuerte entonces es el concepto de los docentes como gestores integrales de conocimiento esto es otra conferencia solo solo lo voy a mencionar así por el vez hoy en día cuando seguimos a los docentes no el catedrático que se para al frente de un tablero y tal una charla una clase ahí aburrida sino el docente que nos gestiona proyectos de cooperación nacional e internacional ¿cierto? el docente que interactúa y publica con sus pares a nivel nacional y sus pares a nivel internacional el docente que tiene una trayectoria de investigación pero no es el grupito de investigación sino el CEDLAD el GRUBLAD y que interactúa con sus pares a nivel internacional y les cuento una anécdota hace poco tuvimos la decimosegunda versión de la feria internacionalización en la universidad y el país invitado fue a Alemania en mayo de este año entonces los alemanes nos hicieron una reunión hicimos una reunión de networking para proyectos de investigación entonces nosotros citamos a los supuestamente los docentes más duros en investigación porque estaban en los grupos aquí hay un ranking de los grupos en todo los que están en A1 son los que están mejor rankeados por conciencias entonces citamos a los gestores de estos proyectos para que interactuaran con los alemanes y no hubo ninguno de todos los alemanes se pararon porque no dicen no pero es que acá ustedes le llaman proyectos de investigación y eso no son proyectos son como semilleros hasta ahora están iniciando porque no hay un nivel y eso que estamos hablando con profesores de doctor todos tenían doctorado pero no estaban al nivel de los investigadores alemanes porque una de las primeras preguntas por ejemplo en el ámbito de la ingeniería es una pregunta que se llama de manera ¿cuántas patentes están produciendo por año? y todo la cara que estoy haciendo fue la misma de los docentes o sea allá se habla de patentes pero es por toda la universidad y es un proceso entonces cuando uno se para pues que yo vine aquí y traía un catálogo de research en nanotecnología en proyectos de investigación de nanotecnología y nos mostraban tres edificios de laboratorio solo de nanotecnología entonces cuando nos mostraban esos aparatos decían por Dios un solo microscopio de fuerza atónica vale lo que vale el presupuesto anual de la universidad entonces ellos sinceramente se pararon y dijeron no mire cuando tengan verdadera infraestructura y verdaderos indicadores de investigación a nivel internacional volvemos a hablar y no se quede ninguno se pararon todos y nosotros somos una universidad acreditada institucional pero les digo estamos aquí en confianza nos falta mucho porque cuando nosotros nosotros podemos estar a un nivel pero cuando nos vamos a comparar con nuestros padres a nivel internacional ya el tema es otro entonces lo dejo a manera de reflexión y acuérdense por lo menos que se lleve este concepto de los docentes como gestores integrales de conocimiento docente que maneja dos y tres idiomas docente que interactúa y publica está publicando por lo menos un artículo científico al año en revistas pero no en nuestras revistas sino en revistas todas las revistas indexadas entonces se los dejo ahí no quiero ser reiterativo con esto pero para que vean cómo está el tema muy rápidamente esto es el tema del multilingüismo lo voy a pasar muy rápido igual les queda la presentación nosotros conseguimos el tema del multilingüismo en tres grandes acciones estratégicas la enseñanza de idiomas extranjeros en la universidad distrital tenemos un instituto de lenguas es el ILUD y este instituto solo tiene 9200 estudiantes pero no solo estudiantes sino aparte eso es como otra universidad el ILUD tiene estos programas ahí faltan el ILUD también otra área fuerte es el rescate de la lengua nativa no lo decimos nosotros como universidad sino fueron declaradas por la UNESCO patrimonio cultural e histórico de la humanidad porque detrás de cada lengua nativa hay unos saberes ancestrales bendísimos cada vez que se muere un mambo o un taita de estos de la sierra o de estas comunidades indígenas son enciclopedias enteras de conocimiento que se mueren ahí porque muchas de estas lenguas nativas muchas de estas lenguas que ustedes ven acá el Nasa, el Upanque el Palenquero el Arhuaco el Nasa, el Palenque la mayoría de esas lenguas no tienen a diferencia de nuestro idioma no tienen un lenguaje escrito sino que se tramite ese conocimiento de generación en generación por vía oral entonces imagínense cada vez que se muere un personaje de estos la cura para cantidad de enfermedades que inclusive la ciencia hoy no no tiene muchas respuestas y ellos tienen inclusive métodos de planificación que son más efectivos que nuestros métodos entre comillas convencionales y por último cada uno de estos tiene yo les dejo una presentación hay unos por tema de tiempo no vamos a ver pero hay videos y otro tema que viene con muchas fuerzas es el tema de los lenguajes para población con necesidades educativas especiales es un lenguaje universal el braille para personas con limitación de visión y el lenguaje de señas para personas con limitación auditiva o sordos muy rápidamente a ver qué más tenemos acá las relaciones estamos pero nosotros no vamos a tener muchos son todas las relaciones a través de los la gestión de convenios de redes y asociaciones académicas priorizando los países nosotros tenemos un enfoque a través de los los países de la alianza del pacífico digamos que siguiendo la línea de nuestro gobierno nuestro principal interés a nivel de latinoamérica en este momento son los países de la alianza del pacífico y brasil y con europa nos interesa cooperación con españa con italia con francia y con alemania no quiere decir que lo hagamos con otros países claro pero en orden de prioridad esos son los cuatro países que tenemos de prioridad en este momento a ver muy rápidamente esto es simplemente para decir que hay una plataforma online donde tenemos organizados todos nuestros convenios el tema de movilidad académica es toda la gestión para la movilidad tanto de estudiantes docentes y gestores que viene con mucha fuerza pero aquí yo quiero hacer una reflexión ya va muy respetuoso que alguna vez se le hizo al ministerio cuando estaban presentando una mejora a las niñas y es que la movilidad hay que empezar por clasificarla y por entenderla porque no son los mismos indicadores una movilidad de corta duración de un docente o que viene ya por un tiempo más prolongado o una persona o un docente quizá nuestro que se vaya a cursar un doctorado y tenga eso lo que llamamos una movilidad de larga duración y aquí lo tenemos digamos que muy parametrizado para nosotros corta o movilidad de corta duración es hasta dos hasta dos meses y en medio ambiente duración entre dos y doce meses y de larga estancia a partir de un año académico y hasta culminar la formación y están todos y cada uno de estas categorías lo mismo el anterior era movilidad académica estudiantil lo mismo para la movilidad académica docente salvo por esta clasificación para nosotros la corta estadía de la movilidad docente es solo hasta un mes ¿por qué? porque hasta un mes es cuando el rector le puede otorgar el permiso o la comisión para que el docente se desplace a nivel nacional o internacional cuando pasa de un mes tiene que ir el permiso al consejo superior y les juro han habido docentes que se han ganado hasta becas doctorales y la pierden esperando que le den el aval en el consejo superior porque pues ellos tienen otras prioridades bueno y por último que viene con mucha fuerza y no por nombrar la de último quiere decir que le resta importancia la movilidad académica de gestores yo rescato por ejemplo lo que decía Luisa en los programas PILAN ahorita nosotros venemos haciendo una reestructuración a la normatividad porque digamos que la directiva no tiene cada vez que uno haga viajes piensa que se va a hacer turismo académico y ustedes no se imaginan yo cada vez que hoy por ejemplo en viajes de proyecto de cooperación es cuando uno más trabajo porque le tocan el hotel a destiempos y estar también uno dice estoy de comisión pero le siguen llegando los mensajes para contestar le sigue llegando el whatsapp y urgente y uno pues allá en pleno trabajo y estar digamos que concentrado en el trabajo y respondiendo como si estuviera al frente de la oficina entonces el tema de la movilidad de gestores es muy muy importante y sobre todo aquí para a ver donde está la fórmula donde hay donde estamos espérame que hay una que este estancias para la formulación y gestión de proyectos de cooperación miren nosotros hemos enviado profesores con mucho respeto por los profesores pero el profesor es técnico sabe su área de conocimiento pero no hace esa parte complementaria el profesor no se te va a sentar a llenar una ficha de un proyecto entonces ahí viene con mucha fuerza el tema de la movilidad de gestores es una persona que por ejemplo que está especializada en la formulación y gestión de proyectos y un proyecto no se formula ni en una semana ni en eso hay que mandarlo y sentarlo allá y con unos resultados claros entonces yo felicito muchísimo que por ejemplo Ascún haya tomado la iniciativa de gestionar un proyecto porque de verdad que no es fácil y el camino que les espera va a ser muy duro si en algo les podemos colaborar ahí con con alguna de las experiencias que tenemos pues con mucho gusto bueno va a pasar esto muy rápido la internacionalización de la investigación y extensión se centra más que todo en la gestión en fundraising y la gestión de cooperación de recursos de cooperación para el desarrollo de proyectos del ámbito nacional e internacional en eso está enfocado es decir nosotros somos como un radar cuanta convocatoria haya del ámbito nacional latinoamericano del BID de la Unión Europea ahorita acabaron de lanzar las convocatorias Erasmus Plus hoy casualmente había una reunión virtual para proyectar para formular esos proyectos entonces hay que estar muy atentos a todos estos temas de cooperación la gestión integral que viene realizando el CED esta es transversal a todas las demás y ahí yo quiero que cada uno se disuadice dentro de sus ORI voy a pasar esto muy rápido para que vean ya la gestión en la práctica como un mes de la ORI puede ayudar a todos y cada una de las de las funciones sustantivas de la universidad como un eje articulador aquí lo llamamos los enfoques de la gestión como una visada un eje articulador de la interacción endógena hacia el interior de la universidad y con las relaciones externas con el sector gobierno el sector productivo institución de educación superior también nosotros nos apoyamos en un comité de relaciones interinstitucionales actualmente está como un comité pero en la nueva política queda como un consejo ¿por qué? porque los comités son como consultores pero no tienen poder decisorio los consejos al igual que un consejo académico ya son decisorios entonces ahí agilizamos muchos temas y esos son los dos como el secretario técnico y el comité está precedido por el rector y estos otros directivos y hasta los estudiantes también tienen presencia en el comité bueno importante resaltar que si nosotros digamos ya logramos la acreditación nacional y llegamos a un nivel tenemos que mirar un poquito más arriba y el ministerio nos ha puesto digamos un reto y es hacer parte del programa Audi de la Unión Europea que está Luis Eduardo que viene liderando este proceso con otro grupo de instituciones gestionado por el Ministerio de Educación entonces la universidad está enfocada en eso cada vez elevar su nivel de calidad con respecto a estos sistemas de acreditación internacional importante miren vamos a dejar en la política esto actualmente no está pero la idea es que al igual que por ley 30 del total del presupuesto anual de la universidad lo mínimo que debe estar asignado a los procesos de internacionalización es el 2% del presupuesto anual para que todos salgan unísono porque esa fue la propuesta que se llevó para el documento de política internacionalización ahorita y quedó ahí el bienestar actualmente está en el 2% y lo que queremos es que el mismo número o sea que quede en el 2% como tal esto es importante y bueno hay otros aspectos importantes de la articulación yo voy a pasar muy rápido esto y todo el tema de la difusión lo que tiene que ver con visibilidad nacional e internacional lo vamos a ver en la práctica va a pasar muy rápidamente entonces todo el día de tener una plataforma que deja de ser una página web hacer una plataforma porque una página web es simplemente para descargar información pero la plataforma te permite hacer trámites y hacer gestión en doble vía en tiempo real entonces nosotros tenemos una plataforma aquí se alcanza a ver en 7 idiomas incluido chino mandarín ya tenemos nuestra primera estudiante de Taiwán les voy a contar una anécdita una vez nos llegó un correo y la niña de movilidad Luisita ah no Daniela dijo eso es como un virus y resulta que la niña desde una universidad de Taiwán la universidad de Kaushin es una universidad nacional de Kaushin le pasó muy fácil darle clic en el nivel de en el idioma de chino mandarín entonces ella ella mandó el correo chino mandarín entonces nos tocó responderle en inglés no mira con mucho gusto los requisitos son estos y tal tenemos un canal un programa de radio cuántas instituciones en sus en sus quehacenes hay un programa de televisión como canal de televisión interno hay que utilizar esos medios para difundir todo lo que uno hace está en la feria que les comentaba la decimosegunda versión de la feria internacionalización con Alemania como país invitado tenemos dos publicaciones esta es temática que hay un artículo muy bueno de doctor Luis Eduardo Acuna del MEN los invitó a ver es de todo el tema de la gestión de la audit y el proceso de acreditación con ANECA y también editamos la revista científica de Noviés el Oviés es el observatorio para la internacionalización de la educación superior les quiero hacer una invitación muy especial a todos los colegas para que se identifiquen con esta revista aquí recibimos artículos de todo el tema de la gestión de la internacionalización internacionalización del currículo operación internacional etcétera etcétera para que se sientan identificados también hemos publicado con el CNA bueno en fin un poquito de civilizar también participamos con la RCI y actualmente coordinamos el nodo de la red de ORIS del SUE el sistema universitario estatal la universidad de la ciudad coordina el nodo de la red de ORIS del SUE en Bogotá con una serie de espacios es algo bien interesante danzas y ritmos típicos colombianos para estudiantes extranjeros una clase de geografía y cultura y este es muy interesante gastronomía internacional para todos los estudiantes internacionales que estén durante todo un semestre académico al final saben cocinar el plato típico de los diferentes países ahí representados es una experiencia muy chévere se les recomiendo digamos que uno hace una vaca hace una coleta y los sábados nos vemos ahí en un hotel donde tenemos alojados a nuestros estudiantes y quizá pueden parecer actividades ahí como de relleno desapercibidas pero créanme que son muy importantes esa riqueza de intercambio cultural que se ve aquí muy interesante y ven a los sobre todo los europeos bailar tratando de bailar nuestros ritmos típicos que a nosotros nos salen como por naturaleza al principio les hacemos un video de las primeras clases de danza y ya después ellos tienen que hacernos una presentación para nosotros al final del semestre entonces les hacemos la primera clase con el contraste con la última ya moviendo la cadera como nativa es bien interesante eso muy rápidamente nosotros hemos participado de manera consecutiva como gestores de proyectos en el otro horario los alfas ¿se acuerdan de los alfas? ok este era el proyecto de la red alternativa luego una versión 2.0 de la anterior o la continuidad fue el proyecto ACASIA también coordinado por la Unión Europea y otro que es el que estoy coordinando actualmente es el coordinador del proyecto EMPERA que es la formulación de un observatorio para la empleabilidad en los países de la Alianza del Pacífico en su orden México Perú Chile y desde luego Colombia entonces es un poquito para decirles bueno si se puede porque en estos tres proyectos de cooperación con la Unión Europea la digital ha sido universidad gestora no un socio sino un gestora o sea la Unión Europea nos gira los recursos y pues digamos que ya hay cierta experiencia y es un poquito decirles si se puede entonces por eso felicitar a ASCUN con ese servicio ya estoy terminando otro proyecto RETEF hay mucho para decir pues los indicadores de movilidad estas metas ya fueron superadas en su totalidad a pesar del paro entonces nos pusimos un reto interesante y ya la superamos un poquito para contarles cuáles son los destinos de movilidad de nuestros estudiantes de igual forma los estudiantes externos de qué países estamos recibiendo aquí no alcanzo no sé por qué no está pero si viene esta hija pequeñita ahí está Daiguan de la estudiante de Daiguan que nos llegó este semestre aquí está la estudiante Daiguan y a la bienvenida esa es otra miren muchas veces nos creamos de que no hay movilidad pero es que no promovemos a nuestras regiones ustedes no se imaginan eso no cuesta mucho pero les hacemos unas actividades que nos apoyan bienestar y hacen parte digamos de la programación y esta es la bienvenida de los estudiantes aquí está Miao Shu Wang ella estudiante Daiguan si la ven ahí ella es Miao Shu Wang clases de por tiempo no me voy a poner aquí pero que hay un video de los estudiantes extranjeros parlando cumbre se los dejo a tarea las visitas que hacemos pero esta es una visita a la Casa de Marino pero al interior lo más que al interior no se pueden hacer fotos pero es con una visita que da con alfombra roja y todo para los estudiantes internacionales una visita al Museo de Caldas también la universidad tiene una finca en Chuachí pues les hacemos salidas ecológicas además que hay unas termales muy buenas aquí eso es a una hora por la noche hay una integración donde todos después del canelazo ya sueltan un poquito más sus actividades de artistas y tienen que hacer como presentaciones de esos países otras salidas ah que hizo la salida institucional al eje cafetero yo estoy por ahí no sé en donde pero les juro que yo fui a esa esa salida al eje cafetero mira aquí estoy acá estoy todo lo que nos saque a uno del estrés de la oficina bienvenido pues la universidad tiene que invertir a esos viajes es decir la universidad le pone el transporte y los estudiantes el alojamiento es como un miti miti pero eso es importante para la promoción de la universidad y ahorita viene un tema bien interesante otras salidas de Chiachetero mira esto es muy importante en términos no sé qué o más por temas de tiempo inclusive no he pasado los videos porque cada uno de esos links tiene videos la estoy pasando la versión más la versión más rápida la 1.0 no mira hay algo muy interesante y esta es una idea muy buena me encantaría que la copiaran todos inclusive las instituciones internacionales nosotros les hacemos unos concursos de videos a los estudiantes externos y como los motivamos el premio el premio le ponemos el mapa de Colombia incluidos a la empresa y el que se gane el error video lo mandamos por cuenta a la oficina tres días con todos los gastos paros entonces así se motivan y además no nos cuesta nada porque eso lo patrocina la empresa que le provee todos los pasajes a la universidad entonces es como quitarle un poco un gato ahí entonces se hace el concurso de videos este no lo vamos a pasar también por cuestión de tiempo el semestre pasado se lograron dos mexicanos si escogieron esto es la idea lo único que son del Amazonas entonces la niña es de Guadalajara y este es de la universidad de Veracruzana y ahí ahí está el video también se lo dejó para eso no se demora dos minutos ahí está la evidencia de que si fue ah que se estaba hablando y este fue el del año pasado este fue el del segundo lugar José del Balino este es un video de un estudiante de Brasil es muy importante que el premio del video no es a la calidad del video sino al número de likes que tenga en las páginas de las redes sociales de Youtube y en la página web del CED si vuelvo y repito no es la calidad del video porque nos interesa que estos estudiantes promocionen a la universidad como destino académico entonces después de que Durbalino participó él le decía a todos sus parceiros que por favor que le ayudaran con los likes y después de ese concurso teníamos como 55 estudiantes de esa universidad queriendo venir a la universidad y tal solo pudimos recibir a 5 entonces es súper estratégico ese concurso de video y nada bueno ellos de los 3 se fueron para San Andrés 3 días con los gastos pagos ellos enviaron más tiempo pero ya pues corre por cuenta de ellos aquí está la camiseta al ser evidenciado que si eran estudiantes nuestros movilidad de docentes también a donde se mueven nuestros con quién los padres con los que interactúan nuestros docentes y de igual forma como diría la reina del mismo modo pero en sentido contrario los docentes que vienen acá recuerden el modelo los output nosotros desarrollamos un sistema de información tipo D-Data donde hay 153 indicadores de internacionalización entonces por niveles macro meso y micro este es un poco el dashboard de cómo se ve el sistema de información voy a pasar muy rápido el ciclo del conocimiento antes del feedback la retroalimentación del modelo ideal para terminar recuerdan la parte de abajo que hacía el feedback es un modelo de mejora continua donde todo lo que retroalimenta el modelo se hace a través de los planes estratégicos de desarrollo de corto mediano y largo plazo y actualmente digamos que a nivel estratégico que les comentaba al inicio que pasamos de ser un centro a una dirección una dirección y el comité de relaciones pasa a ser un consejo y se va a crear un fondo especial para la movilidad académica y el proceso de implementación pues es la institucionalización de la política a través de un acuerdo del consejo superior que es del más alto nivel la reglamentación a través del consejo académico también por un acto administrativo la implementación o el acompañamiento de la oficina de planeación en el marco del nuevo plan estratégico de desarrollo y de ese plan estratégico que es a largo plazo que va hasta 2030 se desglosa en planes trianuales y en planes anuales entonces de esa manera implementamos hasta llegar a un seguimiento y control me excusa de verdad Omar que me excedí pero esta es la versión corta porque no presentamos ningún video que son muy emocionantes los videos muchas gracias que pena como les da le ando se la mano agradecemos entonces enormemente al director Alex Ortiz y de esta manera entonces terminamos nuestro segundo bloque de la sesión del día de hoy un saludo de la sesión